Vamos a resetear esto. No, mierda. De la mañana. Vale, vamos a ir a la villa y volvemos. Vale, vamos a volver para resetear. Quiero coger al Libby y quiero coger el Pichu. Es lo que me gustaría hacer, la verdad. Vale, ahí está. Pero parece como que están anocheciendo, tío. A ver. Voy a darle otra vez para la mañana. Perfecto. Vale. A ver si conseguimos el maldito Libby. Ahí va el Pichón este. Vamos a ir a ese árbol. Y listo. No se puede saltar en el agua. Se ve. A ver. ¿Dónde estaba el Libby? ¿Dónde leches estaba el Libby? Estaba en esto, ¿no? Aparecía siempre aquí. ¿Esos ruidos de Libby? No. Siempre me apareció por aquí, ¿no? Yo creo. Las veces que me apareció... Yo creo que me apareció por aquí. Pero no recuerdo exactamente... ¡Milmine! ¡Por favor! ¡Mine Junior! ¡Mine Junior! ¡Vamos! ¡Mine Junior! No lo tenía. Ni lo había visto. ¡Mierda! He lanzado una Pokeball a un árbol. Vale, 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 vale. Oye, qué sacada, ¿eh? Venía por Libby. Por cul de mierda. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Qué bien. Me deja de seguir, gente. En vez de apoyarme. ¡Mine Junior! ¡Mine Junior! Estupendo y maravilloso. Pero yo venía por Libby. Hay que estar atento a los sonidos. No, no te escapes. ¡Oh! No huyas. La Kaji. Directamente objeto. Usamos. Es que si no, le mato. Cualquier cosa le mata. Vamos a muerte. Vamos a muerte. ¡Vamos, Libby! ¡Ibi capturado! Vale, 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 vale. Vale. Último intento. Vamos a por Pichu. Vamos a por Pichu. Vamos a por Pichu. La cuestión es... Que no sé si me va a tocar setear todo antes de... ¿Qué es esto? Parece un Viva... Un Viva Rel, ¿no? Un Vidoff, ¿no? Era un Vidoff. ¿Huyó? ¿Qué es lo que huyó? Era un Vidoff, ¿no? Yo creo que sí que era un Vidoff. Vete por ahí. A ver. Vamos. Vamos, vamos. A por... A por Pichu. Pichu salía por esta parte de aquí, donde están los Sings. Me salió un par de veces. Lanzamos esto y que me dé unas Bonguris o unas vallas aranja. Que aparte... He cogido un par de misiones más. A ver. Hay que estar atentos. Hay que ver un monigotito pequeñito llamado Pichu de color amarillo. Que se escapa enseguida. Y creo que lo mejor es lanzarle un Pokémon, ¿eh? Salía por aquí, tío. El Pichu las veces que me salió. Cógeme esa madera, Geodude. Venga, Pichu. Sé bueno. Buah, me salen los tres. Así de buenas a primeras. Y he triunfado, ¿eh? En este inicio. En este inicio. Pero vamos. El tal maestro no me interesa. Vale. No veo a Pichu. Vamos a tratar de escaparnos. Vale. Creo que voy a ir a... Esto. No he visto a Pichu. Normalmente sale por aquí, tío. Y creo que con esto tengo todos los de la zona. Me ha dado ahí un Lagacen. Un Lagacete. Vete ya cuando se ven los Gurpels no me sale. He escuchado un sonidito de Pichu. Creo que voy a ir para la villa y todo esto. ¡Eh! Ahí he escuchado un sonido raro. Un sonido diferente. He escuchado algo distinto al habitual. A ver. ¿Dónde leches está el Pichu? Tienes que aparecer Pichu. Aparece Pichu y así hago lo redondeo todo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Pequeñín, pequeñín. ¿Dónde estás? Pequeñín. No aparece. Y es que tampoco quiero estar dando mil vueltas ahí. A ver, quiero que este pase de mí. Vamos a ir hasta ahí al fondo. No creo que esté aquí al fondo, pero bueno. Ya tengo un Kaskun, un Beautifly. Creo que tengo también al... al Destox. A ver, vamos a ver un momento la Pokédex. Me falta el Man's Lash. De Eevee me falta el nivel de progreso. Vale, tengo a estos dos. Silcum, Viagrabler, Pichu y Pikachu. Me faltan rápidas. Vale. A ver. A ver qué pasa aquí. A ver, prefiero... Yo el DUD sube de nivel. Por eso prefiero lanzarlos. No me ha aparecido a ningún Pokémon raro, ¿no? Bueno, raro. Distinto a lo que suelo ver. Es a lo que me refiero. Antes de ir a la misión, vamos a coger un poco de todo. Y vamos a tratar de ir a por el Parasic. Silc... ¡Eh! ¿Qué haces atacándome, perro? Tengo a Kaskun y a Silcum, ¿verdad? A ver. Silcum y Kaskun. Vale, tengo los dos. Perfecto. ¿A qué nivel le veo lucir en Gertrude en Graveler? No me ha visto. Capo, ¿no? Capo bien. De él. A ver, me saldrá Pichu. Me saldrá Pichu ahora. Aparece Pichu, amigo mío. Amigo mío, venga. Antes de seguir con la misióncita, podrías aparecer un poquito, ¿no? Subo por aquí para ver si le veo, pero... Es de lo alto, pero parece que no tengo suerte. Vale. No veo ningún Pokémon distinto. Vengo a Gertrude. No me interesa tampoco coger el Graveler. Intento enfrentarme al Snorlax. No me interesa. No me interesa. El Schwein. No. No. No me interesa. No me interesa. No me interesa. A ver qué nivel está Vamos a ver qué nivel está Nivel 45 Voy a intentar sacar otro Pokémon Para lanzarle Para lanzarle ¿Cómo se dice esto? Una Pesobol No os creáis que quiero Para algo más Una Pesobol Ahora está distraído Porque se estaba yendo Oh, se ha escapado ¿Nos atacará? Va, huyo Huyo directamente No merece la pena No merece la pena enfrentarme a este Quería intentar Va, venga, que se debiliten ¿Qué más me da? Vamos a intentar capturarlo por los Loles ¿Qué más me dará? Vamos a ver Vamos a intentar capturarlo No pierdo nada No pierdo nada por tal Lanzar un par de Pokéballs Me dan igual ¿Te imaginas? No, sería muy loco Snorlax se ha enfurecido Pero no me ataques Déjame Sí Vamos a este primero Sé que es imposible Sé que es imposible Pero no pierdo nada A ver, después de esto Me voy a ir directo Se ha enfurecido Se ha enfurecido Va, venga Voy a dejarme de tonterías Voy a huir Del combate Y ahora que por la noche No me va a aparecer Pichu Pero bueno Por intentarlo No perdemos nada Vale Drift Room ya tenemos Que es lo que suele salir Por la noche Eh Pequeñín ¿Qué haces atacándome? Vamos a limpiarlo un poquito ¿Eh? No te pongas chulo Que te fundo Venga Venga, venga, venga Había que intentarlo Había que intentarlo El capturar a Snorlax No ha podido ser Pues no ha podido ser Chicos Chicos No veo ningún monigote Amarillo Llamado Pichu Veo un Driflum O Driflin No sé cuál Desde aquí Desde aquí tampoco Vale, vámonos Ah, que no puedo ir Cuando esté en un punto de mirada De un Pokémon Estupendo Estupendo y maravilloso Y podré subir por aquí O me caeré Uff, casi me da esa onda Vuelto, eh Pues sigo en el punto de mirada De un Pokémon A ver ¿Era por aquí? No, era por aquí, ¿no? Para salir de esto Va, es que justo A ver Desde aquí arriba Menos mal que le esquive, eh Menos mal que le esquive Porque si no iba a ser Un maldito cañazo Vamos a ver Vale Vale Bueno Sé que estoy al lado Pero aún así Vamos a hacerlo así Que me da Más o menos Vale Vale Vale, vamos a descansar Hasta la mañana siguiente Y ya está Y ya está Vale Vale Vale, vamos a intentar ir directamente Por Pichu Con esta Y logras completar La entrada de Poké Desde Criquetot No dudes en enseñármela Tía Tengo a Criquetot Ah, Criquetot No fue el que capturar Criquetot Aquí la tengo Animaciones y gritos Completar ¿Qué más tengo que hacer? Ejemplares capturados Ejemplares capturados Derrotados A veces que lo has alimentado Vale Pues nada Y este me pedía Lo de las setas Este me va a enseñar Una recetita Así que Vamos para allá Y encima Ta 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 Usaré la mesa de base Dame la recetita Y listo Y listito Amiguetes Vas a Paracebo Vale Enseñame mi receta De todo el mundo Vale ¿Cuál estaba subiendo? Estaba subiendo este, ¿no? Vamos por aquí Que es donde suele Aparecer el Pichu Me apetece Pichu Y creo que Completo Toda la Pokedes De esta zona Porque incluso Al menos De los que he visto Porque en Minimine No la había visto Hasta este Así que Perfecto Yo creo que Pichu Estará aquí Con todos los eléctricos Esperemos que Sea así Lo vemos desde arriba Vamos a bajar Está dormido Impalastrueno No me afecta Claramente Vamos a hacerle esto Y listo Muerto No he reseteado La zona Eso sí que no me he dado cuenta Pude haber salido Y entrado De la villa Y así Resetear la zona No me he dado cuenta No solo Pero es que Pichu Realmente no me ha aparecido Entonces No sé si debería haber Reseteado en la zona O no Tener a Pichu Sería la bomba Y gota amarillo Aparece Pues nada Creo que voy a ir a Y aquí aún aparece Ese sonidito Como eléctrico Estaría guay Igual tenía que haber Reseteado la zona Pero claro Me he venido A la mañana Que yo creo que es Cuando me ha aparecido Normalmente Pichu Sin resetear Porque no me ha aparecido Antes Entonces No Este es un Whirlpool Nada Voy a Creo que voy a irme Voy a irme Y ya lo intentaré A ver Aquí también hay Sinks Entonces Igual tengo suerte Por aquí arriba ¿Se puede subir por aquí o qué? No puedo subir por ahí No quiero atacaros a los dos Pero Si os ponéis farrucos No me hacéis efecto Si me hacéis impatueno Y esas cosas Vamos a hacer rodar ¿Qué más me da? Se activa con uno Y se sube con el siguiente Así que Debilitado Y debilitado Punto pelota Perfecto Pues ya está Oh Y si intento Con Jodut Atacar al otro Al Luxio ¿Qué pasa? Porque claro Si me va a hacer impatruenos O cosas eléctricas No me va a hacer Esta música Tan Tan guay de repente Voy a intentar atacarle Vamos a Guardar Vamos a ver Sin salir durmiendo Tomándose Solecito Desde aquí arriba No le veo A Pichu Pero vamos a Atacarle a este Ahora sí que sí Vamos a guardar Nivel 40 Nivel 40 Colmillo hielo Fuera 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 Jodut Debilitado Nos vamos Huimos Huimos Pero vamos Lo sabe Sampito Potonguis Vale No veo a Pichu Por ningún lado Creo que vamos A tener que salir Y Entrar de la villa Y resetear Esto Y ya está Si va a ser Lo más inteligente Me parece a mí Vamos a Vamos a Vamos a hacer Lo que tenemos Que hacer Salimos de la villa Bueno Descansamos Vamos a la mañana Entramos y salimos Un poquito Que será lo más Lógico y normal Vamos a la villa Vamos a la villa Dos entradas Muy bonitas Como es Minimine E Ibi Espectacular No sé cómo se A ver ¿Qué quieres hacer? Volver a la villa Chico Volver a la villa Te lo acabo de decir Volver a la villita Había que beber un poquito Había que beber un poquito Vamos a volver Y venga La última vez Que voy hasta aquí Iré andando Hasta la siguiente parte Para ir tratando De beber Más Pokémon Y tratar de Capturarlos Vale Colina Anhelo Vale 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 No veo a Pichu Desde aquí arriba Buah Me he hecho daño Que brutico No veo ningún Pichu No veo ningún Pichu Amigos Inks Me dará siempre 15 de experiencia Yo ya me Creo que veo Cosas amarillas Cuando no No recuerdo A qué hora Me apareció Tío No sé si era Muy tarde O A qué hora Sale Tío Estoy atento A todos los malditos Ruidos Pero es que no No escucho nada No escucho nada La verdad Vaya mierda Estaría espectacular La verdad No me voy a engañar Que estaría espectacular El capturar Un Pichu Al menos que me apareciera Ya le he perdido Dos veces Al menos Vuelve a aparecer Y dame La opción No sé si hay Que hacer algo De rollo Vaciar De Sinks Estaría guay Vaciar La La colina De Sinks A ver si me vuelven A aparecer Vamos a matarlos A debilitarlos Y que desaparezcan De aquí A ver si le dan Un sitio Para spawnear Al otro Me da igual Rodar Que no rodar No le mato De una Tío Que vergüenza Que vergüenza De Geodude La verdad Que tal Infinite Marmota Chao Pues chao Hola Pues chao Compañero La verdad Ya me ha saltado Aquí el Nightbot Vamos a ver Por qué No me salta Bueno Pues nada Hasta luego Tío Hasta luego Gracias por haberte pasado Aún así Se agradece Vale A ver Vamos a Por este Hola Y chao Chao Véalo Ataque rápido Que No me hace nada Y fuera Vale Hemos derrotado A Sings Vamos a ver Rodar Y rodar A ver Bonguripocho Bonguripocho Yo quiero Es un Pichu No un Pocho Vale Aquí ya no hay Sings Sí Hay uno Ahí A ver A ver A ver Si tenemos Suerte O no tenemos Suerte Vamos a hacerle Un Bofetón Lodo Bofetoncito Lodo Que nunca Sobra A ver A ver Es que la están peinando Nada Creo que Voy a ir Directamente A la misióncita A la siguiente Y ya está Ataque rápido Bofetón Lodo Y listo Ok Vamos a ir A lo siguiente Y ya está A ver No estaría mal Llevar a Ivy O a Mine Junior No te lo voy a negar Mira por aquí También hay Sings Pero no Aparecen Pichus Ya no Ah vale Si que recibe 15 de experiencia Corro medicinal Hay aranza Bueno No 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 Estoy bobo Estoy bobo Estoy bobo Ay Bueno 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 Empiezo bien Pues tras un Par de Capturitas Hemos decidido Volver al Sendero Oh mira Vamos a No Con este Vamos a Luchar con este Vamos a Hacerle Rueda fuego Y listo Vamos a ir Como de camino Vamos a dar una vuelta Amplia y larga Antes de ir a A donde tenemos que ir Que os parece A ver Por aquí No vine La otra vez Tengo que ver Que es lo que Necesito De Criquetot De Completar Hasta Nivel 10 Amplia es Derrota 2-2 Vamos a ver Que necesito Para que Esta Señora Vale Tarea sin Informar 2 Serían 8 puntos 9 puntos Variaciones De Forma Avistadas Y Aspecto Avistado Bueno Vale Capturado Sin que Detecten Tengo 3 Vamos a Derrotar Y Listo Mira Esto es Como El otro Lado Aquí Voy a Dar A donde El Witzel Ese Dominante El Alpha Que se Lama ¿No? Creo que Voy a Dar A donde El Witzel Dominante No Tenemos La Pokémon Tura Del Wither ¿No? ¿Ves? El Witzel Aquí Dominante Vamos A guardar Y vamos A tratar De Enfrentarnos A él A ver Que Nos Comenta De Nivel Lo Witzel Perdón Nivel 31 Triturar Me lo Mata ¿No? Vale Huimos Que no Pasa Nada Nos Vamos No 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 Me van a matar Me van a matar Buah Este es rápido De pelotas ¿Eh? Como me perseguía ¿Eh? Como me perseguía Que persecución Chaval Que persecución ¿Eh? Puedo quitar Al Bivarrel Que además Ya está Evolucionado Y Meter A A Otro Para que Evolucione ¿Qué os Parece? Vamos a hablar Con este A ver Que necesita Hola ¿Qué te trae Por aquí? Yo ando Buscando Vallas Pues creo Que tengo De las rojas Y brillantes Se cree Que Vale Ayuda A recogerlas No sé Aquí tienes Perfecto Pues oye Tres Citra Un grano No hace el grano Pero ayuda Al compañero Como se suele decir Si lanzas Una valla Acerca De un Pokémon Vale Ya sabíamos Que las vallas Llamaban la atención Eso lo sabe Todo el mundo Vamos allá Roda fuego Y listo Ponguri Geodud No me apetece Ir contra ti Por aquí Es que Geodud Ya tengo Sé que no he Completado Su entrada Pero bueno Me da igual Darly Ya tengo Incluso Esteravia Así que Me interesa poco A ver Se supone Que ahí está El campamento Así que Vamos a ir Un poquito Por aquí Solo un poquito Por ver Que no se No 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 te escapes No te escapes Es que burro Soy Me cago En todo Lo cagable Y Y aparecerá Apareció A la tarde ¿Eh? ¿Y qué Pokémon Me aparece Con este? Un Geodud Bueno Rodar No le quito Mucho A ver No es muy eficaz Rodar otra vez Porque se crece Ha evitado el ataque No me lo puedo creer Me lo matará Y Él me lo mata A mí ¿Verdad? Pues no Le mato yo primero Vale Hay otro Hay otros Hay otros Hay otros Hay otros ¿Qué dices? Estaba distraído Estaba distraído Estaba distraído Captúrate Vamos Standar Capturado Tienen muchos Standar Capturado Distraído Que necesitaba Dos de eso Perfecto Uh Ah Es un Zubat Pensé que era algo más Interesante Vamos a matar a uno Un Standar Nivel 9 Está la defensiva Ha huido Cago en Cago en todo A ver Qué me sale Tras esta piedra Otro Geodude Pues voy a cambiar De Pokémon No quiero que me No mate Eh Cambiamos de Pokémon A este Vale No sé qué Cambie con los botones R Por lo que acabo de ver Así que Pues Ni tan mal Luchar Y Hidropulso Perfecto Vamos a guardar Y vamos a A ver Un momento Cambiar Movimientos Golpe aéreo Vamos a quitar Por esto Este me da Un poquito Igual Este labio A ver Qué Movimientos Tiene Vale Va Vamos a ver La entrada De Standler ¿Eh? ¿Por qué no aparece Standler? ¿Qué tonto o qué? Standler Capturados Derrotados No he podido Derrotar Vale Necesito también Derrotar a Standler Y pide Evolución También Claro Es de los nuevos Standler No huyas Vamos a hacerle Rueda fuego Más de la mitad De la vida Hasta la defensiva No tío No puedes huir Habíamos visto Hemos visto En la playita De allá Habíamos visto Un ¿Cómo se llama? Un Abra ¿Eh? Habíamos visto Un Abra Suba Derrotado Perfecto Sube De nivel Bivarrel Que me da Un poquito Igual ¡Eh! Perro del Infierno Roda fuego Perfecto Qué raro Se mueve El Zubat Y este De allí Del fondo Uf Qué agresivo A ver Es que si me va a salir Geodude Vamos a sacar a este Porque si me sale Geodude Mejor Quitarse De leches Vamos a hacer Un Hidropulso Y fuera Aquí es donde Capturé Al Minimine ¿No? He dado Toda la vuelta Y si cruzo Eso Es enorme Vamos a cruzar A ver Qué Encontramos De Pokémon Por aquí Habrá algún Dominante Algún Alfa De estos Que serán Cojonutis ¿Y esto qué? ¿A dónde me lleva? A más Uy Ese árbol Que se mueve Que me De Sacará Nivel 18 Eh Ojito Buah Me mato de una Menos mal Nivel 18 Estoy en Terreno Pantanoso Este no lo Tengo A ver A ver Voy a hacer Voy a hacerle un Rodafuego Me lo quiero quitar De encima Y voy a por el otro Uf Pues se queda Para capturar Objetos Captura Uno Y capturado Vamos allá Capturita rica Mothin Capturado Vale Vale Eh Has visto Usar Viento Plata Perfecto ¿Qué es esto? Hablando Objetos Perdidos ¿Qué es esto? Objetos Perdidos Eh Te ha llegado Un regalo Vale Acabo de quedar Loco Acabo de quedar Loquito No sé Qué significa Eso Vale Si esto Los mato Medianamente Rápido Pues Voy a hacerlo Porque así Sube de nivel Todo rápido Y me 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 gusta Este Hicismo No es muy eficaz Pero le mato A uno así De otro Ah Que estoy luchando Contra los dos Claro Qué bobo Beautifly Defensa férrea Bueno Aún así Vamos a hacerlo Un rueda fuego Paralizador No me ve Lo puedo creer Creo que voy a ir A curar Otro Paralizador Vamos a hacer Esto Y fuera A ver Todos Mothin No me interesa Quiero Ir a por ese Árbol A ver Qué me sale Un Burmy Pues vamos a intentar Capturarlo directamente Que no me fío yo De Matarlo O no matarlo Uno No tío Claro Tendré que matar A los otros Fe Feicismo Me lo mata Me lo van a terminar Matando No Al Burmy no Tío Me he olvidado De darle Qué rabia Viento Plata Me lo mata Pues nada Voy a huir Voy a huir Porque Geodude Tiene poco Bueno Tengo hasta Rabia Qué pena El Burmy Tío Vale Ya sabemos Que aquí hay Burmys Vaya Zlatano Mira Esto no tenía Pepita de hierro Combis Me ha parecido Ver un combi ¿Quién me está Amenazando? No En combate A ver En combate Combis nivel 7 Es macho Ha huido Mierda Tengo que matar A uno De los dos Ah Solo es uno Vale ¿Este es macho O es hembra? No me he fijado Este es macho Necesito Un hembra Vale Capturado Espectacular 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 Es macho O hembra Es macho Pues vamos a matarlo Voy a matar A este Tajo aéreo Y listo Haircross Ojito con Haircross Es macho O hembra Tiene pinta De macho Voy a matar Voy a matar Voy a guardar Y vamos a ver Que me dice Este Haircross ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? ¿Qué nivel es? 45 Uye 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 Uy Uy No hemos visto Más combis Árboles Que se muevan Ir al otro lado Donde está El haircross Va a ser imposible No sé si puedo Rodear todo esto La verdad Vale Vamos a ser inteligentes Vamos a ir aquí A esta A la base De la loma Vamos a curar Vamos a descansar Solo un ratito Me da igual Vale Vamos a cambiar No Los Pokémon Que quiero Gestionar mis Pokémon Quiero quitar a B-Barrel Mover Tandler Nivel 12 Nivel 14 Que me piden Evolucionarlo Creo que sí Que voy a ir con este Vamos a volver A donde estábamos Vamos a entregarle A este Los avances 1600 Pokedólares Está guay ¿Tienes pensado hacer tal? Seguir investigando Vamos a guardar Y vamos a ir Por donde Ahí Por donde estábamos Creo que fuimos por aquí No, por ahí tengo que ir Así que no Por aquí para abajo A la derecha Como por esta Zona de aquí Vamos a volver Tengo que Coger también El Abra Me gustaría mucho Abra Como tengo que Evolucionar a este Vamos a A que este Coja las cosas ¿Fui por aquí? Creo que no fui por aquí Aquí está el Parasek No, no fui por aquí Ahora Bueno, vamos a Vamos a ir por este lado Esta vez Y ya está No era por donde quería ir Eso es un Farfetch'd No, no, no Me he pinchado Me he pinchado No es un Farfetch'd Amigos A ver Por donde estoy Vale Voy más o menos A donde Quiero ir Solo que Eh, eh, eh Por otro lado Ah, vale Ahí, perfecto Mira, ahí hay Más Stunler Tres Yordos Ven aquí Imposible Imposible, ¿no? Darle No le doy Ni me acerco Un maldito Yerados Y si subo por aquí ¿Qué nivel será? Uy, pues Desde aquí Ojito, eh Un fucking Yerados ¡Uf! Uf, qué cerca Uf, qué cerca Uf, qué cerca el diálogo ¿Eh? Pero entiendo que Un Magikarp Está muy lejos, ¿verdad? ¿Podré bajar por aquí? Es un poco suicidarme, ¿no? 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 ¡Magikarp! Vamos a intentar capturarlo Pero vamos Pero vamos Pero vamos Creo que de aquí No voy a poder salir Tendré que ir directamente A la base Eh Bienvenido sea Bienvenido sea El Magikardo Eh Pues nada, chicos Porque aquí no llego Y si lanzo vayas Eh ¿Qué viene? ¿Se quiere capturar? Pues Ya está ¿No? Capturado Dos de tres No vienen Vale De aquí no puedo salir Lo tenemos todos claro, ¿verdad? Pues nada Volvamos A la base Y antes ¿Por qué no me ¿Por qué no me he fijado Antes de que estaban Magikarps En este laguete? Vamos a Bueno, descansar, ¿no? Vamos a Mandarle a este Los Magikardos Vale Vamos poniendo dinero Poco a poco Ahí al bote Venga Déjame en paz Por ahí no quiero ir Quiero seguir investigando Tío, es que me está encantando Me está encantando Investigar Porque cada vez encuentro Más Pokémon Acabamos de encontrar Un Gyarados Volador He hecho unas cuantas capturas Stanler ya lo tengo ahí Mr. Mine Eevee No he podido capturar a A Pichu No me ha vuelto a aparecer hoy Pero oye Estoy contento con la investigación Vamos a ver si Volvemos a ver al Al Gyarados Volador Uy, uy, uy Yo pensé que tenía Esto Vamos a bajar por aquí Como hicimos antes Para ver al Al Gyarados Volador Bajamos por aquí Mira, allí se mueve un árbol Vamos a ver que A ver si me sale un Un Burmi Ya tengo a Paras Está ahí el Paras Dominante ¿Qué acabo de hacer? Va, pude haberle dado Componita en verdad Tajo aéreo Derrotado Vamos a A subir a Ponita Había uno por aquí Mira, otro árbol Que se mueve ¿Qué me sale? Un Burmi Perfecto Placaje No creo que le mate Vale, perfecto Vamos a intentar capturarlo Ahí está Usamos Y a ver Uno Perfecto Burmi Capturado Espectacular Eh Quiero luchar Contra él Tío Que quiero Luchar contra él Rueda fuego Quiero Quiero matarle Ya tengo Uno Vale ¿Será otro Burmi? Lo capturo Vamos a hacer la misma táctica Placaje Le quito Lo suficiente Uh, le he dejado en rojo Crítico Crítico No me gusta el crítico Que le deja en rojito Cuando antes No, 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 no No quiero huir Cuando antes Le dejo en amarillos El normal Y es el mismo nivel Para ambas cosas No me fastidies, tío Capturadito Capturadito Mola Vale Ahí hay un señor Vamos a Pichu Pichu No Pichu Pichu Sale al atardecer Sale al atardecer Sale al atardecer El perro de él Sale al atardecer No me lo puedo creer Un día voy a confundir Si hay un rosereito O un sanflora Lo voy a confundir con esto Me cago en su madre El Pichu Sale al atardecer Sale al atardecer Pichu Que pensé que salía Por la mañana Pero sale al atardecer Había un señor Por aquí Sí ¿Te has fijado En que a veces Hay árboles que se agitan? Vale Este es del clan Perla Pichu Amigo mío Vuelve a salir Yo te quiero Pichu Vuelvo a desaprovechar Mi oportunidad Con un Pichu No me lo puedo creer Macho A ver Le mataré Con un asco Simplemente Sí Vale Pues no gasto Más de lo debido Tengo que Matar a Seis No Llevo matados a seis Espera Vamos a Mierda Atentos Atentos A ver si vemos Un Abra A ver que tal Se comporta Este contra Cricketot Nivel nueve Confusión No le mata Ha usado Placaje Me da igual Vamos allá Tío Estoy Aspillado Por sorpresa Estará un poquito Más débil Tengo hipnosis Con Stanler Vale Vámonos Hay que tener cuidado Con Abra Me la juego Me la voy a jugar Con este A ver en que nivel Está Porque el que me salió En la prueba Era de nivel Bajito Este será Nivel 45 O así 30 Vamos a intentarlo Poco energía Se está preparando Para luchar Quémalo Por favor Quémalo Bonita Estilo fuerte Cuchillada Me lo mata Claramente Me lo mata Pero tiene La mitad de la vida Si saco A Esterabia Igual le mato De un tajo aéreo Igual lo mato De un tajo aéreo Le maté ¿Y qué te dan Por derrotar a este? Uh Caramelo de experiencia Polvo Estelar Vale Vamos a Curar un momento Al Ponita Porque no tiene la culpa De que yo sea Así Y vamos Ya que tenemos Muchas Vamos a usar Una Y le curamos A ver Hay que ir con Suma cautela Porque No sé si por la noche Sé que por el día Si me han aparecido Abras Mira hay un Viva Relay Ahí Y ando en dirección Contraria Donde pretendía ir Pero bueno Necesitamos de todo Paz mental ¿Qué hace? ¿Aumenta la concentración? Nah Quiero matar Quiero matar No sé a qué nivel Evoluciona Stanley ¿A qué nivel Evolucionará? Vamos a ir desde aquí Arriba Pasa de ti Por favor Captúrate Captúrate Capturado Abra Tómalo Tómalo No te caben más cosas En el zurrón Me cago en el zurrón De los zurrones ¿Esto qué? Usar Caramelo de experiencia Pues se lo voy a dar A Dewod En la pela ¿Qué cosas no he podido Coger por? Una Vanya Lupu Vale Tengo ya Lo que quería De aquí Un Abra ¿Este qué nivel Estaba? ¿Le intenté? El Estrabia ¿En algún momento Le intenté? ¡Mirad a fuego! ¡Vamos! 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 ¡Una piedra a fuego! ¿Esto qué es? Vaya Tania Polvo Esfuerzo Vamos a dárselo Todo a Dewod Eh... Defense Especial Defense Especial Perfecto ¡Hombre! ¡Loco! Una piedra a fuego Para evolucionar a Ibi ¡Ja! Esta es que la rechazo Pero claro Ahora Necesitaré tirar algo Vamos a hacer Vamos a crear algo Todo Vamos a crear De esto Lo que pueda De esto Lo que pueda Superpoción Lo que pueda De esto Lo que pueda Y vacío un poquito El zurrón A ver El zurrón Esto que Polvo Estelar Se podría tirar En verdad Pero bueno Vamos a subir por aquí Y a ver Que más nos encontramos Ahí hay otro Abra Me doy por satisfecho Abra Lo he intentado Con Pichu Eh... A ver si recuerdo El camino Que... Por donde estaba Creo que es el mismo camino Pero a la derecha Y ya está Mira Aquí llego Aquí He dado He dado Toda la fucking vuelta Vamos a guardar Cosas Aquí en el baúl Por ejemplo La madera Mover lote Mover lote Mover lote Ahora mismo Piedra fuego Tío Clave Las vallas A Tania Esto Hierba repelente Todavía no tengo Creo que llevo Bastantes de esto Pociones Y super pociones Eh... Doscientas treinta Puedo dejar esto Esto también Lo podemos dejar Esto también Qué más Qué más Qué más Vamos a dejar aquí Esto Y ni tan mal Ni tan mal Lo que llevamos De esto Me gusta Me gusta Piedra Hierro Para otro Acuación Seta espada Aumenta la musculatura Pero cuando tenga Lo que tenga Que tener Esta Zanama Vamos a dejarlo Me gustaría Poder Ordenar El furrón Ahí está Ordenamos Esto Y listo Vale Se puede mover Vale Ya he descubierto Cómo se mueven Perfecto Me parece Bien esto No Quería mover En verdad Quería mover esto Pensando que se iba Para acá Pues perfecto Oye Así nos quedamos Vamos a descansar Hasta el atardecer Hasta la tarde Hasta la tarde Vamos hasta la tarde Y vamos rápido A por Vamos a ir otra vez Por donde Hemos ido Que queremos Capturar a Pichu Que ya me faltó Del otro lado Y no queremos Faltar a nuestra Cita con Pichu Estamos al atardecer Pichu 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 No me falles Apareceme Tenía que haberme ido Creo que voy a tener Que resetear la zona No me va a salir No me va a salir otra vez ¿Verdad? Tenía que haber reseteado La zona Me parece a mí ¿Qué es eso de ahí? Ah es un Tal Tío por la forma de caminar Ya me pareció antes Me pareció antes Me pareció antes un Farfetch A ver Antes me salió aquí El Pichu No me aparece Pichu Ahora Tengo que salir y volver a entrar Me parece a mí Salir y volver a entrar Creo que va a ser clave Para que me vuelva a aparecer Pero bueno Antes también estábamos Más al Al anochecer ¿Ahí en la playa? No En paz Pesado Yo te he atacado a ti Pues déjame tranquilo Ah ya estamos muy de noche Estamos muy de noche Mira vamos a ver Ese árbol de ahí A ver con que nos deleita Entiendo Un Pikachu No Pikachu por la espalda Pikachu por la espalda Yo por la espalda No tengo a Pichu Pero tengo a Pikachu Manda Manda huevos Tengo a Pikachu ¿Dónde estás Pikachu? Te acabo de coger Pikachu Te acabo de capturar Hijo del mal Tenemos un Pikachu A ver que me sale aquí Este ya Ya lo tengo Burmi te voy a matar ¿Vale? Y Zubat Me cago en la paz Y a ver que me ataca este Hipnosis Tío no me lo puedo creer Que me hagas hipnosis Está somnoliento Es decir No le voy a matar No me va a dormir La ofensiva se ha reducido Puedo hacer esto Vale Y el Zubat ahora ¿Por qué he hecho placaje? Se me ha ido por completo Bueno Estoy dormido Ha vuelto a la normalidad Observando a sus alrededores Vale Muerto Stanley Creo que está un poco Estás un poco fuera Y jarro negro No sirve de nada Nada En serio Vamos a poner Tío Tengo un Pikachu Y no tengo a Pichu Al final Que burro soy Tengo a Pikachu Y no tengo a Pichu A ver Me va a salir Pichu O no Me salió antes por aquí No sé si voy a ir por aquí Volver Resetear la zona ¿Qué me estás diciendo? A ver Es lo que lo acepto Es lo que me des Coño Estoy lanzando Pokéballs En vez de lanzar a Stanley Voy a salir Voy a coger esto Voy a coger esto de aquí Y nada No hay Pichu que valga No hay Pichu que valga ¿Cómo se me está resistiendo Pichu? A ver Sale algún Fantasmita Nuevo por aquí Es un poco pronto Para que me salga La música cambia No sé si es que estoy ya Muy cerca del otro Vamos a coger solo esto Lo de aquí Cerro negro Están acorralando Demasiados Vámonos 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 Estaba ahí El guijarro negro Vale Vamos Bien Vamos a subir por aquí Eso parecía Sonido de Abra ¿No? Sí Un sonido de Abra Por ahí Pero bueno Abra ya lo tengo Ahora mismo Me preocupa menos Al final no me he enfrentado A este Venga Vamos por aquí Vamos por aquí Y lo vamos a A recuperar todo Todos los Pokémon Y Guardamos Hemos dado una buena vuelta Tenemos a Pikachu No he logrado tener a Pichu Pero bueno Vamos a descansar Hasta la mañana ¿Vale? Descansamos Hasta la mañanita ¿Vale? Y vamos a ir un momento A la villa ¿Vale? Vale Tengo Pikachu Tengo Pikachu Fijaros que bonito Pikachu Que bonito Criketot Burmi Abra Continuamos Vamos a volver a la villa Lo dicho Y volvemos Y claramente Volvemos A base del aroma ¿Vale? Ya estoy aquí Otra vez Ya estamos aquí Ya estamos aquí ¿Pero por qué te reproduces estos? Y Y Y Y Y Y Y Fuera de esto Bueno Pues Creo que va siendo hora De ir a La misióncita Después de unas cuantas capturas Eh Ya tenemos bastante Hechito Creo que va siendo hora De dejarnos de leches Y Seguir un poquito Con la historia Hemos avanzado bastante Ala, ala ¿Dónde voy? Tengo que ir hasta allá Vale Pero tirarme por aquí Como que va a ser un poco heavy Vamos a bajar De este De Starly Me da un poquito igual No quería luchar No quería luchar Amigo Starly Te has puesto Donde no tocaba Para defensiva Observa a sus alrededores Y confusión Vale, perfecto ¿Me das experiencia para todos? ¿Mola? Y vamos a Vamos a por Clevor Quiero Lo del árbol Quiero Dejar claro Que quiero lo del árbol Para que me dé Puntitos Eso ha sonado A A A A A A Que algo está sonando Ahí Fuerte Fuerte A ver A ver Tengo que ir hacia allá Vale Esto es un Starly No me ha llegado No me ha llegado En serio Me sale Pokémon ¿Será Geodude? Geodude Mierda A ver A ver que tal Se me da Confusión Le mato alguna Vale Perfecto Criticazo Criticazo Genial A ver Ahí está Seguimos activos Por aquí A ver Tengo que matar Algunos más De esto De Cricketot Uno o dos No sé si dos Parece que solo uno Ay Bueno Que he lanzado a este Un estilo fuerte A ver que pasa La caje Dos veces Cricketot Ha huido Su madre Vamos con Stanley Que yo sé A quién Quería poner Pichu Amigo ¿No quieres aparecer Otra vez? A ver Me voy a acercar por aquí Que es donde me apareció Parece que no Me apareció el atardecer Así que Sabe Dios Vale Creo que tengo que ir Por aquí arriba ¿No? ¿O cómo llego hasta ahí? A ver ¿Tengo que dar Toda la vuelta ¿O qué? ¿Tengo que ir Hasta el puente erosionado Y dar toda la vuelta? Ah no Hasta la presa Del estuario Creo yo Tengo que ir Hacia la derecha A ver Que podría hacer Lo otro Sin duda Pero tardaría Muchísimo más Y estoy en modo Ir a A la A lo que nos Atañe Venga Vamos a ir por ahí Creo que por ahí Puedo cruzar Creo que por aquí Puedo cruzar Así que vamos a ir Por aquí Oye Tengo algún Pokémon Que pueda No tengo ningún Pokémon Que pueda evolucionar Nivel 21 Yo pensé que podría evolucionar La verdad Quiero matarte Quiero matarte con esto Porque me darás Bastante buena experiencia Creo yo Ataque rápido Nivel 16 Ah pues tampoco Tienes tanto Nivel Pensé que tendrías Algo más No tío Como evitas el ataque Ataque rápido Me quita Mucho el ataque rápido Vale Fuera Pues me ha dejado Aluxio Mega togao Iwot sube Mi barrel Mi barrel Mi barrel Nivel 17 Colmillo rayo Fuera Me tiene que dar Bastante experiencia A todos ¿Qué haces Atacándome Mi barrel El Wow 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 Justo Justo Espera Vamos a curar Una super No A luxio Porque esto no Cura 20 Así que Se la vamos a dar Vamos a ver En qué nivel está Vamos a ver En qué nivel está Porque me preocupa Un poquito Y vamos con luxio Claramente Vamos con luxio A ver Primero que me dé esto Si no Intento pasar De él ¿Qué nivel estás? Nivel 45 16 Bah Te lo hace Sobrado Luxio Hidropulso De primeras Tío Porque me tienes que hacer Hidropulso Tú de primeras Tengo dos ataques Y colmillo Vale Perfecto Nos dará Bastante experiencia Mi barrel Derrotado Semilla Dominio Fíjate Este rabia Sube No voy a recorrerme Esto Voy a ir Como directo A donde tengo que ir Vale Ya Ya luego Continuaré Capturando Vamos con Stanley A ver Me plantas Un No Tío ¿En serio? Syduck 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 Vamos a hacerle Un placaje Perfecto Crítico Hidropulso Me hace más daño Del que pensaba Amigos Vamos a intentar Capturarlo A ver Si me van poniendo De camino Pues Pokémon Que quiero Que no tengo No me voy a entretener Mucho con ellos Espero Pero bueno Vamos a Tratar de ir a A donde tenemos que ir Hay otro Silcom He visto Bunearis Capturado Distraído No Tío Nivel 14 Buneari Ha huido Su madre Bueno Encima cobarde Pues yo con cobardes No trato Esa era Látano Aunque no tenían Forma de Látano ¿Dónde está La misión? A Syduck ¿Dónde era La misión Tío? ¿Dónde la misión? Ah Es hacia allá Muy lejos Tío Y he visto Que me ha saltado Aquí Tío Eres muy pesado No me lo puedo creer Voy a intentar lanzarle La pokeball Directamente Para defensiva Ojitos tiernos Ya que me ha reducido Voy a atacarle Uff Demasiado me ha reducido Ha huido Tío No se puede No se puede No se puede Fuera de lo normal No, por aquí es complicado subir Pues vamos a ir por el caminito Aquí se vendrá cháchara Vamos a guardar A ver, antes de la cháchara Vamos a dar una vueltecita por aquí Que hemos visto otro Buneari Y la habré alertado, ¿verdad? Está de espaldas Bien, al fin Y el demás nivel Capturo, aún encima capturo el demás nivel Eso es un Esterraptor Ese es un Esterraptor Volador Vale, otro Buneari Vamos a dar un poquito de rodeo Porque va a haber cháchara Uf, he visto Sinks Sinks puede haber pichus, ¿eh? Ese árbol se mueve Vamos a ver qué sorpresa nos trae ¿Un combi hembra? No, es macho Vamos a intentar matarlo Estoicismo Qué pesado con estoicismo, tío Todos tenéis estoicismo Venga Fuera Y esto parece una cueva Sin parecer Lo es Se acerca la noche Y estas parecen piedras Que se... Tío, ¿quién me ha atacado? ¡Un Golbat! ¡No, no, 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 no! Guardamos ¿Qué nivel estás? 35 Veneno X me lo mata No, no me lo mata Pero me lo envenena Lo suyo aquí es sacar a este Pero está tocado Me cago en su madre Sacamos a este Y le rodamos Paz mental ¡Ah! Que está Driflum también en ataque No me lo puedo creer Mentaciago Nah Huimos Huimos del combate Huimos del combate Gruta pirita Gruta pirita Me adentro en la gruta pirita Cuando no debería Ya os lo digo Machops Por si acaso A ver qué nivel están No Mierda Contra Un Geodude No, tío Intento huir Sí, vamos a huir No he capturado al otro, ¿no? Sí, capturado ahora Mira Esto No lo hemos conseguido El jarro celeste Y polvo esterar Vamos a adentrarnos Bien al fondo Igual tenía que haber hablado Vamos a guardar Porque No puedo guardar aquí Ah, porque me Porque me estaba rodando No puedes A guardar No se puede guardar Mientras ruedas ¿A dónde saltré, tío? Guau ¿Y no me das experiencia? 45 de experiencia Ya me parecía a mí Y a ver ¿Dónde estoy en el mapa? Guau Estoy lejos, ¿eh? Estoy en otra zona Igual como que No tocaba venir por aquí Por curiosidad Vamos a ver En qué nivel están Los Pokémon de aquí 15 Ah, pues Igual no hay problema Ah, aquí es donde Capturé Los ¿Cómo se llaman estos? Vamos aquí a esto ¿Qué Pokémon Dominante hay? Un Graveler Vamos a ver En qué nivel está Graveler Y Me da a mí Que Uff Vamos a curar Vamos a curar Lo primero de todo Vamos a curar Y Y ya está Debilitado Vamos a curar A todos Mira A este Perfecto Perfecto Y este Usamos Una de estas Una de estas Perfecto Y una de estas Más Una Vaya Aranja Perfecto Está a puntito De subir de nivel Vamos a Guardar Aquí Es Heavy Pero tampoco Hay que Pasarse No me he fijado Si me ha salido En algún momento Un Shiny Tío No 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 me No me No me No me ataquéis Los dos Ya con El Dominante Nivel 30 Pues Puedo Con el Dominante Puedo Con el Dominante Vamos allá Hidropulso Vamos Criticazo Y a tu casa A dormir Graveler Y que me ha Soltado Me ha Soltado Un Ojetón Ahí Otro Hidropulso Y a tu casa A dormir Zubat Subimos De nivel Y este También Vale Creo que va Siendo Hora De volver A donde Tengo Que Volver El Saini Que más Me molaría Sin duda Sería El Magikarp Magikardo Vale 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 La gruta Pirita Muy bonita Muy guay Pero nos vamos a ir Ya Eh Que he hecho He tocado aquí Lo que no tenía que tocar Vale No he Spawneado Tengo Bastante Buena Suerte Hola Namar Bla 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 Tienen La repinta De Legendas Arcego Efectivamente Lo que todo el mundo Está jugando Básicamente Si Amiga O amiga Y el Golbat Este Me he curado Me intento Enfrentar A él Vamos a guardar A ver A ver A ver A ver A ver Veneno X ¿Me lo mata? Me lo mata Tío No puede ser No puede ser Que me lo mate De una Pues voy a sacar A este Es que aún encima Son dos Tío Es que aún encima Son dos Nada No le quito la mierda Y eso fue crítico Eh Faz mental Que no me hace una mierda Y el veneno X Nah Si aún le quitase La mitad de la vida Creo que me va a huir Nah Y me envenena Tío Todos los venenos X Envenenan o que En este juego Confusión me lo mata Aún encima Nah Huimos Huimos De locos Y tanto Que he decidido Huir No me mates Ya no me está Fucuseando Nah Vamos Que nos curen Hay combis Voy a luchar con ellos Para saber si son Machos o hembras Macho o hembra Macho o hembra Macho Ha huido Han huido Han huido Los dos Tío A ver Que decepción Esa es hembra No 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 me lo creo Este es hembra No No Perro Perro Y hay un Scyther Objeto Es hembra Tío Capturar a la primera Uno Vamos Y vamos a por Scyther ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero cuántos Scyther Hay aquí? Hombre Las Pokéballs Están Muy cambiadas ¿Qué tal Vinicio? ¿Cuánto tiempo? Y el sistema de combates Está muy cambiado No es lo mismo Está distraído Está dormido Capturado Capturado No me mates Perro del infierno Dejes de Fukusearme Que te Que te mato ¿Eh? Que te mato Pero vamos Sí, sí, sí Porque Me quedé sin espacio En el zurrón Y me dediqué a hacer Pokebolas Básicamente Vamos a lanzarle No, ahí Sí, está bien Vale Capturado Encima con un trocito De madera Oye, oye Buenas Muy buenas Capturas La verdad Vamos a ir A donde tenemos que ir Estamos a 35 metros Mira Aquí va a ser La lucha contra el otro Contra el Clevor Vale Antes de entrar ahí Que nos den la chapa Vamos A guardar Vamos Vamos a guardar Entiendo que me darán La chapa Efectivamente Hemos guardado Y a ver Un segundito Un segundito Antes de Meterme a eso Vamos a ver Vamos a ver Un segundito Que quiero Curar a los Pokémon Vamos a Supongo que me los curarán Pero por si Las Flies De Mackie Fly Vamos a Curarlo nosotros Si no Ya aprendo Para la siguiente Ya aprendemos Para la siguiente Y ya Está Vale 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 A ver Y Y yo creo que Nada más De aquí De la Pokédex No puedo Decir mucha cosa Ahora mismo A ver Esto de la Pokédex Ah Vale Todo Y sui Y no puedo ver El resto Vale Solo puedo ver Lo de la pradera Entramos ya Aquí Nambo Si quiere Si buscas al Guardián De Cleabor Aquí lo tienes Soy Nambo Del Clan Perla En realidad No has venido Por mí Sino por el Cleabor ¿Verdad? Lo llevas escrito En la frente Pues muchas gracias Amigo Lo llevas escrito En la frente Pues si tú lo dices Y no te culpo Que conste Cleabor Siempre ha sido Formidable Pero Es que últimamente Lo es más aún Si cabe Ojito Está fuera de control Y este Le alaba Como No sé Como un Pirao Que quiere que Acaben con su clan Ahí está Sé que te mueres De ganas De verlo En persona Pero me temo Que no podrá Ser Se ha vuelto Mucho más fuerte Pero también Muy peligroso Pericoloso Quiero seguir Mi teoría Creo que Ese rayo Que cayó La otra noche Contenía un gran Poder Sino Que Cleabor Asorbió Te lo ruego Vale Pues Vamos a Vamos allá Oh Tan importante es Para ti Veracliabor Tu entusiasmo Resulta conmovedor Aquí me explicarán Lo de las bolsitas Quiero entender En fin Ni que el entusiasmo Te fuera a ayudar No sabes La vara Que me ha dado Doña Nácara Porque es Nácara Me ha repetido Una y otra vez Que ni se me ocurra Dejar a nadie Que se acerque a Cleabor Da media vuelta O sufre La ira Del gran Nambo Y su inseparable Compañero Gumi Hombre 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 Gumi No te das cuenta De que lo estoy haciendo Por tu bien Hay que estar muy ciego Para no verlo Pues nada Tú lo has querido Tendré que echarte De aquí Por las malas Enséñale Enséñale Lo que es bueno Gumi Anda Que aún encima Combato contra este Menos mal Que he curao No sé Oh Esa como Stunler A ver Que nivel Tiene Agumi 15 Bueno De Locatis Estilo rápido Vamos a hacer Un estilo fuerte Vale Bomba ácida No me lo puedo creer No me envenenes No amigo Y burbuja Bueno Me va a hacer Pero tampoco mucho Una confusión Normal y corriente Yo creo que le puede Llegar a matar Efectivamente Ya está Ya está Ya está Está bien visto Gumi Mola Stunler sube Nivel 19 A ver si Nivel 20 Es cuando evoluciona Ay Nambo No puede ser Me da igual Que hayas ganado Sigo pensando Que deberías Darte por vencido Y marcharte Cleabor te dará Una paliza De campeonato Si te acercas A él No entiendes Lo peligroso Que es Antes siempre Se relajaba Y se ponía Muy feliz Cuando Le ofrendaba Sus dos comidas Favoritas Pero ahora No hay manera Ni siquiera Yo Que soy su guardián Puedo acercarme Lo suficiente Para darle De comer Eh ¿Qué esperas Lograr tú Si no eres Es más que Un simple Forastero? Eh Nacara Según la tradición Los antepasados De Cleabor Y Wither Protegieron a los humanos Y Pokémon Con el poder Que los bendijo El Gran Sino Es su amparo Lo que ha permitido Que mi clan Siga viviendo En Isui Aún a día De hoy Doña Nacara ¿De qué sirve Que se haya vuelto Más fuerte Que nunca Si se supone Si Si no supone Más que una amenaza Para todos Si es cierto Que lo alcanzó Un rayo Tal vez Todo esto Sea obra De ese falso Sino Al que venera El clan Diamante Cleabor Es un Pokémon Demasiado importante Para el clan Perla Deberíamos ser nosotros Quienes resolviésemos El problema No un forastero Pero Debo aceptar La realidad La prioridad Ahora es calmarlo Lo antes posible Sea como sea Si sigue atacando A todo humano O Pokémon Que se cruce en su camino Sufriremos represalias Por parte del clan Diamante Y el equipo Galaxia Eh... Tú Si tú El tipo raro Que cayó del cielo ¿Se te ocurre algo? Supongo que te ha enviado Aquí el equipo Galaxia ¿No? Efectivamente Claro ¿Quién sino me va A enviar? Amiguete ¿Quién sino? Estupendo Cuenta conmigo Para averiguar Cómo Calmar la ira De Cleabor Peina Hasta el último rincón De Gisui Se hace falta Mientras tanto Nombo y yo Iremos preparando Su comida favorita ¿De acuerdo? ¿Y me tengo que ir? No El móvil Arceus Está reaccionando No me dejan Gracias a un misterioso poder Ahora puedes desplazarte Al instante A los campamentos base Pero eso ya podía ¿No? Pulsa el botón X De la pantalla Del móvil Arceus Para desplazarte Inmediatamente A los campamentos base Pero eso ya Lo he aprendido ¿Regreso al campamento base Para informar al profesor Lavender? No me van a dejar Tengo que ir a 800 metros Pues me voy a permitir El lujo de ir andando ¿O qué? Pues si encuentro Algún Algún Pokémoncito Que me interese A ver Son 800 metros De nada Y si puedo ver Algún Pokémon nuevo Pues lo veo Puedo coger algo De experiencia Pues lo cojo Si que es cierto Que está un poquito Lejos de más No me voy a Dispersar mucho Voy a tratar de ir a A tiro fijo Nah Pero ya voy a cruzar ¿Otra vez el Bivarrel, tío? Pues Bivarrel Voy a por ti Voy a por ti Voy a por ti Shidak Shidak es un crack Desde Desde la serie, tío Shidak Confusión Y se confundía a sí mismo Eso era la bomba Colmillo rayo Y venga Colmillo rayo y venga No Ah, pero lo ataco yo otra vez Vale Vale, 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 vale Shidak es la bomba Polvo esfuerzo No, no me entra más No, tío A ver Polvo esfuerzo Que te gasto Usar Newwood Vamos a darle Ataque especial Mierda Y el que queda Aquí Y esto Pues lo vamos a coger Y se lo doy a A D-Wood Y ya está Contra los que sé que puedo Luchar Pues mira Igual está un poquito lejos ¿No? Igual no Debería Ir andando ¿Qué Pokémon es este? Ah Son mierdas Son mierdas De Starly Es que me gustaría Que me saliese Pichu Tengo a Pikachu Pero no tengo a Pichu, tío Es vergonzoso Sobre todo Esto que es un Paras No me apetece ahora Enfrentarme a Paras ¿Por dónde subo, tío? ¿Qué hago? A ver ¿Por dónde? Va Este Voy a dejarme No tengo que ir a este ¿No? Objetos perdidos De Avelina Vale Vamos a ir ¿No puedes desplazarte A otro lugar? Ah Que me tiene en el punto de mira Un Pokémon A ver Gira la pradera Ahí está Pues nada Vamos Y volvemos Vamos a descansar Antes que nada Y vamos a Hablar con este Hola Milú ¿Qué tal llevas El asunto del Cleabor? Espero que Que no Pero ¿Ha habido algún contratiempo? Ajá Con que siempre Se relaja Cuando saborea Sus comidas favoritas Esa información Nos va a ser De mucha utilidad Estoy seguro Será mejor Que vuelva a mi despacho Para darle un par de vueltas Al asunto ¿Te importa acompañarme? No fastidies, tío Al siguiente Recompensa Vale Vale Subiremos de rango Cuando vayamos a junto a la señora A ver Que me aclare Este que se aclare Va a costar Según Lo que te han comentado Nakara y Nambo Miembros del clan Perla Sería posible Calmar a Cleabor Si se presentan Sus dos alimentos Predirectos Tal vez La fragancia O algún otro elemento De ambos alimentos Al combinarse Provoca En él Un efecto Calmante El problema Es que En su Actual enajenación No permite Que se acerque Ni su propio guardián Dime un segundo A ver si se me ocurre algo Pues lanzarle Lanzarle Las bolsitas Esas Que ya sabemos todos Mira Mira que Pikachu Pero que haces Viendo A la librería Tiene una pecera Ahí dentro No me había dado cuenta Oh Eureka Tal vez No podamos Dárselo a la mano Pero si arrojárselo Basta con que lances Esos alimentos Que tanto le gustan A distancia A una distancia prudente Haciendo galas De tu infalible puntería Que me dices Milu Gran idea Es tan simple Como fabricar Una pokeball Solo que Utilizando Sus dos comidas Favoritas En vez de Los materiales Convencionales Una esfera Arrojadiza Con efecto calmante Si Creo que Voy a bautizarla Bola relax No tendría más sentido Llamarla Bola vender Si es usted Su inventor Si la llamamos así Parece que Sea a mí Al que vayamos A avanzar Como si fuera Una pokeball Por cierto Has dicho Que el clan perla Se está encargando De reunir Los alimentos En cuestión ¿No es así? Efectivamente Efectivamente Vuelve A la arena Del gran árbol Y cuéntale Tu plan maestro Al clan perla Milu Si tu próximo destino Es la arena Del gran árbol Te recomiendo Directamente A la base De la loma Vale Pues iré hasta allí No puedo ir Desde aquí Entiendo que no Se puede Hay alguna misión Más por aquí Que tengan A ver ¿Dónde era la Misioncita Que nos Este ¿Dónde estaba La misióncita Que me habían Mandado por aquí Era arriba No Aquí vi Una señora Me mandó Una misióncita No No Eevee Yo tengo Un Eevee Va Te están haciendo Caminar un montón Pues sí La verdad Eh Pero No pasa nada A ver A ver A ver A ver Mira Petición nueva Petición nueva Pues vamos a coger Las peticiones Un segundito ¿Qué necesitas Caballero? ¿Tú tienes pinta De queso De crear tus propios objetos Te encanta Que sí? Pues tengo que pedirte Una cosa Eh ¿Por qué no pones A prueba una receta Que he ideado? La receta Pluma De Pokemuñecas Vale Tres leños De madera Eh Son una pieza Creada Por un servidor Algo me dice Que Lo que hay que meter Para crear En unos Espectaculares Le quitaría Lipo A cualquiera Vale Mmm Crea una Pokemuñeca Y enseñasla Oh Pero no tengo El zurrón Aquí Tío Vamos a crear De esto Para los voladores Y este Para Un Pokémon Distraído Vale Siguiendo mi receta Enséñamela Oh Unas curvas Suaves Que pueden ser Obras de cualquier Que haya tallado Madera Con el mimo Y el respeto Que se merece Wow Y esos colores Tan atrevidos Venga Creías que No me había fijado En ese equilibrio Exquisito Equilibrio Que ha logrado Con ella Venga loco Gracias Dame mi dinero Y hasta que Hasta otro día Hasta otro día Ya está Creo que Ya lo he admirado Lo suficiente Se corta la música Así de repente No entiendo Nada ¿Qué tal? Dowell Ya tío Es que Entre que no he podido No me apetecido No tenía ganas Y demás Pues Ya ves Jejeje Este pokémuñeca Creación tuya En cuerpo y arma Tal Sí, sí, sí En The Guardian Tales Claro que me acuerdo Yo sigo Y que me metí a tu clan Y tú te fuiste Y yo seguí Y luego me cambié Jejeje Bueno Tu clan No Tu gremio A ver Por aquí había otro A ver Es que No es que no me apeteciese Es que cambio de curro No No puedo En el mismo horario Que lo hacía antes Cuando Hablaba Contigo Entonces Es un poco Complicado Cherrim Florecer Es una tontería Y luego Es que No sé Tampoco Se me quedó Un poquito A ver Un segundo Muestra El afortunato De la división De la agricultura Vale Cherrim Ok Y ¿Cómo se veía Encomiendas Peticiones Si ese Tío Es que nadie Le daba Aparte de unos pocos Encontré uno serio Y acabé ahí Si le das caña Podría decir Que entres Estoy en uno La verdad Es que es bastante Activo Y Estoy contento La verdad Esto que Esto Ah pues creo que es aquí Mira Si son Son Es gente Bastante seria Así que guay Y estoy contentillo La verdad No estoy haciendo La historia Me queda mucho Por hacer De la De la historia Pero bueno Ah Geodude Está aquí Coño Lo entrego No tío No quería Entregarle A Geodude Y menos este Joder Está a punto De Evolucionarlo No me lo puedo creer Macho Que burro soy Geodude Que lo estaba Entrenando No me lo puedo creer A ver Eh Vamos a esto Ya que estoy Voy a entregar Las estas No No me cuesta Nada Es un momento Aunque bueno Dije que iba a hacer Lo del Creabor En verdad Para ti Que tengo varios No es capaz No es capaz Venga Starly precioso Vale Pues Voy a pasar Porque quiero Quiero ir otra vez A lo del Cleabor Pero bueno Vamos directamente A lo que nos atañe Y ya está Y no te importa Cuántas veces Cuántas veces Vea La sede de galaxias Su tamaño Siempre me impresiona No entiendo Que viene Esto Ahora mismo La verdad Pero bueno Tu misma chica A ver Un segundito Hola Te estaba buscando Traigo noticias Esta vez De las buenas Acabamos Acabaremos antes Y te enseño Te lo enseño Que si te lo explico Puedes venir conmigo A la base de la loma Como Llamáis a ese Campamento Vale Que si Amiga Que si Que voy contigo Que voy contigo Vamos a ver He puesto A Wither Al corriente De todo Es que tú Hablas con Wither Como si fuese Tu bro Amiguete Le he dicho Que estás Recorriendo la pradera De Cabarrabo Buscando El modo De calmar A Cleabor Y eso Que no eres Más que un forastero Caído del cielo Literalmente Que ni siquiera Pertenece Al clan Diamante Ni al clan Perla Claro que si Pero Cosas Cosas Pero se han visto ¿No? Seguro Y al oírlo En fin Creo que Sobran Las palabras Que suerte tienes No te quejarás Ahora Te has ganado El respeto De Wither Vas a necesitar Esta flauta Enseñale A tocar la lina En serio Necesito Aprender a tocar Escucha la melodía Con mucha atención Vale Es la parte más Importante Esto es como El Ocarina of Time Te enseñan a tocar La ocarina En vez de la ocarina La flauta Wither Eso que es para llamar Este instrumento Que acaba de tocar Lina Se llama Flauta Celestial Posee un valor incalculable Ya que Permite Invocar a Wither Aquí Allí donde Te halles Y galopar Sobre su lomo ¡Uh! Se viene Pokémon Tura Se viene Pokémon Tura Cuenta Cuentan las leyendas Que estas flautas Fueron Un regalo Del Gran Sino Que el Gran Sino Entregó a la gente Y ahora Soy yo Quien te la entrega A ti una Quien te entrega A ti una Vale Flauta Cuyo Enigmático Silbido Es capaz de invocar A ciertos Pokémon Especies Que puedan ejercer Montura De monturas Nunca he tenido Buen oído Para la música Así que no le des Muchas vueltas Aceptela Anda Prueba a tocar Prueba a tocar Las notas Que te Que te enseño Como tenga que tocar Cada vez Una cosa Menos mal Ya me estaba Ya me estaba yo Cagando Teniendo que Wither Ha memorizado La melodía Y reconocerá Que tú eres Que eres tú Quien lo está llamando Vamos allá Ahora Nos montamos Y esa piedra Te ha entregado La tabla metal Así por la cara Tabla de piedra Pero Si es Ah Mental Problema mental Tengo yo en la cabeza De tipo psíquico Vale Es mental Digo Coge el tipo Tipo metal Ahora El tipo acero Toca la flauta celestial Siempre que necesites Ayude Y tal Pues vamos galopando Venga Dejámonos De leches Ahora puedes llamar A Wither Mientras Cuando quieras Sígalo Para toda velocidad Vale Monturas Le llamamos Con el botoncito Del más Y perfecto Y puedo hablar Con este Pincha globos Eres un membro De la visión De mi activación El meñito Quere Sabes cabalgar A lomos De un pokémon Puedes cruzar A ver A ver A ver Pincha globos Solo tienes que montar Como puedas Primero intenta pinchar 17 o más A ver si lo consigues Buah Y como Guía activa Porque quiero Hay 30 globos Y cuál será el recorrido Tío Saltar a Lee Voy Tranquilito Y estos se mueven Mierda Mierda Os imagináis Que me sale ahora Un 18 Bueno 18 Lo he cumplido Lo he cumplido Lo he cumplido Vale Pues ya está Pinchado 18 Bueno Te mereces este premio 8 pokebolas Completado 15 Y caramelo Raro Tu ubicación Para más fácil Dezodo Creo que Tienes necesario Para recuperar Las variantes Dezodo Vale Vamos a Al baúl Mover Lote Mover Lote Mover Lote Vamos Vamos a Moverlo Por ahora Vamos a Mover Todo esto Tengo pokebolas De sobra Tengo De curar De sobra Así que Bueno Alguno De revivir Igual podía Guardar Hacerme Más Tengo 8 Creo que No me queda Nada Vale Vamos a Coger De esto Y Experiencia Vale ¿Qué más Necesitaba? Necesitaba La hierba Revivir ¿Dónde Está? Aquí Mover Lote Y vamos Vamos Aquí Retos clave Mira esto No apto No apto Vamos a crear De esto 11 Y listo Vale Vamos a Poner esto Aquí Va Mierda Le he dado sin querer 222 Porque No está Nada mal Y ahora Ya puedo Mover el Note Esto Y ya está Vale Creo que Tengo Todos los Pokémon Puraos Pero Necesito Coger Otro Pokémon Porque Me han quitado A Geodude ¿Cuál Puedo ¿Cuál Puedo ¿Cuál Puedo ¿Cuál Puedo Evolucionar? Estaría Guay El Labra La verdad Pikachu No Scyther No sé si Aquí hay que Hacer algo Para evolucionarlo Un Machop No estaría Guay Magicardo Y tengo Uno De nivel Pero ya tengo Uno De agua Tío Y tengo Volador Ya tengo Uno Psíquico Pero Solo Hasta Que tal No sé Cual Llevarme Igual Me llevo A Abra Aunque Ya Tenga Psíquico Es que Mind Junior Molaba ¿Eh? Qué Decisión Tan Difícil Este Ya lo Tengo Evolucionado Un Zubat Me Llevo Zubat Puedo Llevarme A Zubat En Verdad Y Evolucionarlo A Gold Zubat O Este Tipo Fantasma Los Machop Y Abra Tienen Tres Evoluciones Pero La Última Ya Eso Ya lo Sé Bueno En Este Juego No Lo Sé Pero Entiendo Que Sí Que También Pasará Cuando Evolucionen Vamos A Guardar Y Vamos A Ir Aquí ¿Puedo Saltar Por Aquí? No 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 se Puede Objetos Que Se Te Han Caído Bueno No Me Importa No Me Importa Mucho Vale Hemos Aprendido Que Saltos Imposibles Por Mucho Que Estés Con Wither No Se Pueden Hacer Vale Son Objetos Que Se Me Han Caído Pero Puedo Ir A Por Ellos ¿Qué Nivel Está Parasek? Qué Perro Oye 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 Os Estáis Quemando Donde No Me Vais A Comer Todo El Potongo Vamos Vamos a matar a uno Y capturamos a otro Porque Al final Me he quedado con las ganas De tener uno Porque lo estaba Evolucionando Y Me lo han quitado uno De nivel 22 Que me está tocando un poco Lo que viene siendo Toda la moral Buah Se me han caído muchas Pokeballs 50 y tantas Pokeballs Se me han caído Eso no Mola Un Cagarro Vale Capturado Vale Vamos Componita A ver Qué Nivel Está Nivel 30 Poder salvaje Vale Rueda fuego Más de la mitad De la vida Hiperrayo Ha evitado el ataque Vámonos 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 Caramelito De experiencia Nuevo movimiento Vamos a coger guijarros Se puede No se pueden lanzar Pokeballs Mientras vas con este Qué pena Porque estaría bastante guay Lanzar una pokeball A ver Tenía que cruzar Por aquí abajo Claro Es que no mola Porque Si vas en una Pokemontura No puedes ir lanzando Y que te den Objetos Pero si paso cerca Sí Y esto No puedo atacarlo Por el nivel De mis Pokémon Me interesa enfrentarme A los dominantes Pero ¿Qué pasa? Me interesa Me interesa Me interesa ¿Tú tienes La Nintendo Switch Vinicio El gran Vinicio Qué grande eras Al Brawl Stars Luego te convertiste En un poco Manco Pero Solo jugando Con León Movimiento Dominado Me curarán Y con los árboles Nada Es que Veis No pudieses ir lanzando Pokémon No tío ¿Me ahogo? No me ahogo Pero No, no, no No me lo puedo creer Buah Pensé que me ahogaba Vamos a guardar Antes de que La líe ¿Qué tal Iván Zaza? ¿Qué tal caballero? Creo que Le acabo de dar A guardar ¿Verdad? ¿El Cleavor Se puede capturar? Sí, ¿no? A ver Qué brillante idea Se les ocurrió A los del equipo Galaxia Para calmar A Cleavor Soy todo y dos ¿Cómo? ¿Fabricar unas esferas Comestibles Con su alimento Favorito Para lanzárselas? Jamás se me habría ocurrido Algo tan ingenioso La tecnología Del equipo Galaxia Me abruma Si lo logramos Cleavor Que Cleavor Coma Será Un placer Ayudarte Venga Manos a la obra Pero bueno Nambo Espérame A ver Voy a beber He traído Las abas suculentas Que tanto Adora Cleavor Tal y como Habíamos creado Ahí va Lo siento mucho Se me había olvidado Por completo De usted Doña Nacara Puesto que mi clan Ha sido incapaz De resolver Este problema Por su cuenta No nos queda otra Que dejar el resto En manos Del equipo Galaxia Pero la duda Sigue Corroyéndome Por dentro ¿De verdad Está Capacitado Para esta tarea? El clan Perla Tiene una forma De pensar Y hacer cosas Muy distintas Al equipo Galaxia Déjame que te ponga Prueba Oh mama Tengo entendido Que atrapáis A los Pokémon En Pokéballs Y hacéis que combatan Para vosotros Pero yo tengo Algo mejor Está guay Por ahora me está gustando Llevo unas En verdad Llevo unas 5 horitas O así Me marca 7 Porque se me quedó La consola encendida Bastante tiempo Y me fui por ahí Pero bueno Mi Pokémon es mucho Más que una herramienta Para mí Confío en ella Como si fuese De mi familia Si puedes Con Glazion Y conmigo Estoy segura Glazion Claro que sí A ver A mí me está gustando Le sacamos a Ponita Luxius te ha tocado Voy a sacar a Ponita Ya directamente Le hago eso Y Un rueda fuego Y ya está Muy muerto Ay que Ponita Está tocado También Rueda fuego Voy a hacer un momento Creo La capturadora Porque creo que El sonido Va un poco Desconfasado Pero bueno Ah no Ponita no está tocado Se resienta De las quemaduras Vamos a hacer Un Asquash No creo que le cure Esto parece Como si fuesen Los gimnasios ¿No? Te ponen a prueba Con el Gumi Te ponen a prueba Con Con esto Sube de nivel Ahí Bien Nuevo movimiento Este Ya veo Para vosotros Las Pokéballs Solamente son una herramienta De trabajo más Que capturáis a los Pokémon No significa que no podéis Forjar Un lazo de amistad Con ellos Y tratarlos Como si fueran Buenos compañeros Pues claro Amiguita Gracias por abrirme los ojos Sin demostrarme Que puedo confiar en ti Lo mínimo que puedo hacer A cambio Es curar tus Bien Curar a mis Pokémon Ahora dime ¿Qué plan tiene el equipo Galaxia De cómo vas a Entregarle a Clevor La comida Que tanto le gusta Pues con las Si llegas a llegar Si llegas a venir antes ¿Eh? Dices que Como es imposible Acercarse A él O vamos a lanzarle la comida Triturar los ingredientes Y darle en forma De esferas arrojadizas Para armarlo a distancia Mmm Calmas Feras Manso a la obra Fabriquemos tantas Como sean necesarias Para aplicarle Aplicar la furia Del gran Clevor 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 Amiguitos Vale Tenemos ahí Unos buenos aguitos Marchando un lote De calmas Feras Los bosques Se llamarán diferentes Claro Toquemos madera Para que el plan funcione Y Clevor Vuelva En sí La duda es Si lo puedo capturar Y ahora Sin más dilación Haré que El gran señor Del bosque Acuda en mi llamada Listo Adelante Así me gusta Con decisión Se viene Se viene Se viene Se viene Oh Gran Clevor Señor De los bosques Acepta esta humilde Ofrenda Que te entregamos A pesar de no ser Época De festividades Oh Señor Nuestro Que unes Tierra y cielo Y nos bendices Con tu presencia Acepta esta muestra De gratitud Y revelate Ante nosotros Milu No pierdas de vista Clevor Ni un solo segundo No dejes que te golpee Esquiva sus ataques Dando volteretas Y lánzale calmas Feras Cuando sea Cuando tengas oportunidad A ver Que se viene Que se viene Que se viene Bor 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 Ya tío Hace tiempo Que no juego A la Apex La verdad Clevor Vale Tendréis De equiparlas Espera Para calmar La furia De los Pokémon Señoriales Y alzarte Con la victoria En tus Encuentros Contra ellos Deberás reducir Su medidor De furia A cero Esto se Este se reducirá Un poco Cada vez que Golpes Con una calma Esfera Mantener pulsado Para fijar Esquivar Vale Durante los Encuentros Habrá momentos En los que Baje la guardia Que deberás Aprovechar Para lanzar A uno De tus Pokémon Iniciales Para iniciar El combate Si logras Derrotar Al Pokémon Señorial Quedará Indefenso Y El efecto De las calmas Esfera Será mucho Mayor Durante Un breve Ya 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 es el que es un roca filada aquí no me da saco un Pokémon para combate mierda, no sé, he lanzado a Luxio tío, que burro un golpe crítico vale, me toca dos veces que es tipo roca vamos a cambiar de Pokémon vamos a poner a Dewod vamos a poner a Dewod creo que es lo más inteligente y vamos a hacerle Hidropulso le sacamos ocho niveles debilitado vamos a poner a Dewod vamos a poner a Dewod muy fácil, ¿no? el árbol ayuda mucho no, otra vez no, tío otro combate me vamos Hidropulso lo bajamos de una porque creo que es tipo piedra y se queda tiene robustez o qué aqua jet aqua jet estoy muy tocado, ¿eh? no pero muévete tuvimos de nivel con todos yo creo prácticamente por no decir con todos clever ¡eh, tabla, bicho! vamos no quiero una debe ser bicho roca, ¿no? debe ser bicho roca este yo creo pero bueno ¿y esto? su cuerpo ha dejado de brillar quiere decir que el gran Kebor señor de los bosques ha vuelto a la normalidad es cierto entonces que aquel extraño rayo fue el que le confirió ese poder sobrenatural eso parece tenía que haber dicho quién sabe pero bueno según me parece a mí es posible que el misterio el misterioso rayo que cayó del cielo la fisura del cielo alcanzara a Keabor y le hiciera perder el control de sus actos ¿lo pude haber capturado? ¿de la fisura a espacio temporal? es el gran si no vive más allá de esa grieta ¿me estás diciendo que ese misterioso rayo lo envió él? ¿significa eso que hemos puesto a su voluntad la divina divina de calmar a Keabor? no puedo creer que me haya dejado convencer para fabricar las esferas pensaba que era un genio y resulta que no soy más que un patán no me parece justo perdona calmate un poco ¿quieres Nambo? Keabor es el señor de los bosques es una fisura indispensable para nuestro clan ya que siempre nos ha protegido de los Pokémon hostiles si el verdadero gran sino lo hubiera tocado con su gracia jamás habría atacado sin motivo y con violencia a personas y Pokémon inocentes creo que Milu ha hecho lo correcto es más ha logrado solucionar el entuerto y evitarnos mayores roces con el clan diamante y el equipo galaxia te lo agradezco de corazón si ves que otro Pokémon pierde los estribos ayúdalo como has hecho en esta ocasión por favor vale visto así admito que tiene sentido siento haber perdido los papeles supongo que debería darte las gracias así que pues eso gracias acepta este obsequio en nombre del clan Perla como muestra de agradecimiento y de disculpa por las molestias ocasionadas tres vallas cidra en serio gracias por no haberte dado por vencido curar a tus Pokémon es lo mínimo que puedo hacer perfecto curamelo creo que si es cierto que caíste del cielo como dicen aunque no imagino no imagino el cómo ni el por qué bueno ahora que por fin se han calmado las cosas debo confesar algo me encantaría volver a ver a Clevor desatado era tan fuerte que me ponía los pelos de punta de la emoción este chaval es un poco raro este chaval es un poco raro pero bueno igual el raro soy yo igual el raro soy yo vamos a ver vamos a ver un segundito chicos darme un momento darme un momentico un segundito llevo dos horas y cuarto a ver ya voy ya voy ya voy ya voy no sé si se podía capturar a Clevor entiendo que tengo que volver allá no me había fijado en los bichos que Pokémon son estos de aquí arriba unos Sandriu no no parecen Sandriu no no parecen no parecen ser Sandriu que pensáis vosotros que es vale a ver un segundito perfecto ya vuelvo ya vuelvo ya vuelvo ya estoy chicos ya estoy vale continuamos para Bingo chiquillos a ver me gusta lo de me ha subido bastante espera vamos a ver un segundito este puede aprender nuevos movimientos cambiar movimientos ¿cuál quieres añadir? ah vale no puedo ah vale pensé que habían aprendido algo me sonaba vale ¿qué Pokémon será este? quiero evolucionar a a este a Wither no sé cómo se consigue ¿sabéis alguno cómo se consigue de los que estáis aquí? ¿cómo se consigue evolucionar? mira aquí hay un Kaskum tuturuturum como llueve con lluvia seguro que sale algún Pokémon distinto no creéis que conseguiremos ver algún Pokémon distinto a ver a ver no hemos visto ningún Pokémon creo salvo Pichu por aquí que no hayamos capturado creo igual podemos dar una vuelta más será sin conseguir tal pero bueno vamos a ir subiendo bajando para estas cosas cosas como esto esto también me viene bien por aquí claro creo que no he venido pepita de hierro miel a ver tranquilo uff Buneari vamos a guardar no esto es mierda Lopuni nivel 40 na este me me fue una rayo hielo fuera nada nos vamos nos vamos loquete nos vamos tranquilo no 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 quería morir tío no me lo puedo creer desde el 31 de enero del 2019 me lo creo perfectamente nos vamos de aquí loquetes nos vamos de aquí antes de que se me vaya la fly p nivel 40 no puedo con un nivel 40 a ver ahí sonó algo raro vamos a ver vamos a darle la experiencia a este oe macho cherubi cherubito amigo mío vamos vamos cherubi cherubi molas mucho venga captúrate capturado cherubi capturadito cherubi capturadito cherubi ojito qué bien que he venido por aquí vale ya tengo a a este en femenino así que me da un poquito más igual vamos vamos a bajarnos la superficie y es agradable al tacto hoy si traigo aquí a ibi evoluciona marcar esto como esto este sello para evolucionar a ibi a a a relation no como se llama el otro como se llama el de que no me no me sale el de tipo hierba tipo planta quiero decir tipo hierba yo como se llama tío a ver vamos a por este loquete que responde a la feon efectivamente leafeon hidropulso me quita más de la mitad de la vida ya no ya no me quita más de la mitad de la vida de pujimadre vale perfecto perfecto derrotamos a este nos da esto 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 lloviendo me tienen que salir otros pokémons ¿no? no solo los de siempre golbat no lo tengo va lo que voy a hacer va a ser no 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 vale nivel 23 mordisco no 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 confusión no se podemos haber usado hipnosis ¿podré capturarlo a bien de los otros dos? no ¿verdad? me la voy a jugar por probar no creo que se pueda ¿no? no es que no tiene lógica se ha enfurecido es somnoliento es que ahora ya no se duerme directamente con hipnosis me lo mata vale vamos a intentar focusear este está a mitad pero yo creo que se los puede bajar sacar a combatir vamos a focusear a este colmillo radio fuera vamos a focusear al otro ¿me lo mata? me lo mata mierda vamos a sacar a D-Watt creo que va a ser lo más inteligente que Golbat no lo tengo ¿eh? no son aliento tío no hidropulso vale y ahora sí yo creo que podré capturarlo pues lo que me ha bajado ¿eh? vuelve a la normalidad normal espera este vuela es volador debería ir bien con la pokeball pluma ese vamos captura nueva capturita nueva espectacular movimiento dominado movimiento dominado vale a ver me lo bajo pero que se me ha ido la flapa se me ha ido la flapa quería luchar con él quería luchar con él cuchillada y ahora me toca a mí rueda fuego no le mato me mata no me lo puedo creer joder macho voy a irme del tirón a a a donde tengo que ir ya además creo que ya ha dejado de de llover así que es que esto es mola porque al final te dan los caramelos de experiencia vale hay un abra ahí pero me da igual ya lo tengo no tengo al lux al luxio así que me da igual para matar a ese vamos por aquí igual por algún casual me sale pichu vale no puedo ir por aquí no puedo ir por aquí oye macho pero puedo seguir corriendo por acá o algún otro Pokémon que no tengo a ver vamos a ver que Pokémon me sale aquí no creo que sea de este me da igual vamos a debilitarlo con fusión directamente ahí está vaya y vaya a ver pichu estabas por aquí o me has aparecido un par de veces por aquí que era por aquí no es por arriba por arriba por arriba que aquí ya aparecen más aquí tenían que aparecer SYNX efectivamente está azul así que ese no es nada nada no he tenido suerte aparece como al anochecer no puedo moverme porque me están focuseando así que es verdad que con este puedo saltar anda un SYNX fuerte esa es la primera vez que me aparece creo vale antes que nada vamos a bajarnos vamos a descansar solo un ratito que no tenemos no tenemos prisa vale los Pokémon se encuentran curadetes vamos a vaciar aquí el baúl al baúl cositas esto en verdad vamos a mover al baúl mover el lote esto que es graba esfuerzo misteriosa graba aumenta entre 3 y 5 mira que bonkuris esto fuera latano medicinal cidra no sé si alguien necesitaba cidra para una misión no me acuerdo pero ya las cogeré si no lo del esfuerzo se lo voy a dar así que fuera ahí ya está vale hacemos el guardado y vamos aquí a darle lo del esfuerzo a D-Watt vamos a darle a velocidad ah era solo uno vaya mira esto lo pude haber guardado pero bueno vamos a hablar con este has atrapado si mis avances cherubi es que ya tengo un cherubi amigos vale vale pues reinformar al general sorbus bueno bueno pues tras un viaje no fortuito pero si afortunado hemos capturado a a Golbat después de vencer a Clevor pues ya nos venimos por aquí supongo que ese rayo que ha ascendido al cielo implica que has apaciguado al Pokémon señorial a propósito me engaña la vista o son tablas en lo que veo que llevas contigo me permites verlas hay que fiarse de este hombre yo no me fiaría de este hombre sinceramente la verdad no sé si te habrás percatado pero llevan talladas unas inscripciones está aquí y reza allí donde se originó el universo comenzó a existir el ser original diría que se trata de una leyenda sería mucha indiscreción preguntar de dónde la has conseguido y se lo contamos hacemos como que se lo contamos y todo así que recibiste tras ganar el favor de Wither y calmar la furia de Cleavor tiemblo de la emoción este es un señor curioso este personaje es un chico curioso esto es una mera suposición pero diría que ha de haber otras tablas como estas repartidas a lo largo y ancho de la región de Isui pero no solo en Isui sino en todo y si las reúnes todas podremos descifrar el contenido íntegro del texto y descubrir quizá una verdad extraordinaria a mitos y leyendas misterios de la historia como hacen volar mi imaginación incitan mi curiosidad nada me hace sentir más vivo maravilloso ojito ojito con este curioso señor vale vayamos continuamos ah mira este es otro que podré consultar cuando me dé la gana así que esto moverá el lote el lote perdón sacar fotos de pokémon no crees que a ver no lo he investigado esto vamos a investigar a ver cuánto me va a cobrar este creo que contigo me dedico a sacar fotos de persona cuánto me vas a cobrar no quiero moverme vale 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 si luego me pido una misióncita o algo de sacarme una foto pues igual pero pero ya está aquí no puedo usar a Wither como bien claro está y creo que vamos a tratar de ir entregando las misióncitas eh las peticiones que me hacen vamos a coger ya el este si fracaso si quedas incapacidad para trabajar espero que eso no ocurra por el bien de todos incluido el tuyo te quedarás sin tatuando ni techo donde dormir muéstrame la Pokédez toma la Pokédez señora enhorabuena por tus esfuerzos te has ganado a pulso un aumento de rango gracias perfecto oye no me no me quejo quedas oficialmente ascendido a miembro de rango 3 del equipo del asia enhorabuena puedes usar Superballs todos los Pokémon de hasta nivel 40 obedecerán tus órdenes sin rechistar y además recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación te hago entrega de esta receta te permitirá crear nuevos objetos vale Superbolas Bunguri Pepita de Hierro para eso lo necesitaban las pepitas trabaja duro para llegar al siguiente rango sin perder de vista tu cometido de completar la Pokédex vale Aldeano llamado Yutan dice haber visto un Ponita distinto a los demás investiga el asunto vale pues vamos para arriba ah bueno vamos a este a aumentar el Zurrón 3000 ya el siguiente que será 3500 o 4000 4000 ya pues no tengo más así que si ya me pides 5000 creo que a ver no tengo menudo robo creo que hasta 200.000 y te puede llegar a pedir para conseguir muchos 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 huecos hay que seguir subiendo parece ser una hazaña encomiable ya me han informado acerca de lo acontecido has logrado aplacar la furia de Cleabor y devolver la paz y sosiego desconocemos tu verdadero origen pero aún siendo un forastero caído del cielo has tenido has tenido a bien ayudarnos y eso dice mucho de ti me temo no obstante en que las aguas aún no se han calmado del todo he recibido nuevas de que Pokémon señores reales en otras áreas están sufriendo similares ataques de furia por ello que delego en ti la investigación de dichos Pokémon haz el favor haz haz el favor a Villa Jubileo joe no sé ni leer eso es todo por ahora supongo que el resto de la división se encuentra en el boniato trepador será mejor que vayas a reunirte con ellos Ardizo nos pone la de siempre tres raciones de fumiñuelos para variar claro que sí hombre tíranos ahí unos fumiñuelos y si ha preparado algún otro manjar de los suyos que no le des reparo en ponernos una buena guarnición eres la comidilla de toda la villa sabes es un milagro que haya salido ileso después de enfrentarte a Clevor que conste que Milu iba muy preparado hombre claro no podía y pondría la mano en el fuego a que ha podido analizar sin problemas todos los movimientos de Clevor durante el combate hombre pues sí me ha sido posible no ha sido un golpe de suerte ni mucho menos un milagro se ha ganado a pulso esta victoria ah perdón le he dado dos veces a retomar siempre el trabajo ta 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 si quieres sentirte incluso más seguro prueba fabricar un par de estas he apuntado los pasos tal y como me las ha explicado bolas humareda pues mira que bien bolas humareda desconocía esto pero no tengo no tengo el rizado este ¿no? yo creo que no es todo un alivio poder salir a la villa sin miedo a que Clevor nos convierta en puré de boniato que rico el boniato ahora podremos enfocarnos de lleno a estudiar a los pokémon que habitan en la pradera obsidiana cuento con vosotros claro que sí cuenta con nosotros amigo 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 a ver minu wow ¿quién es? alma te estaba esperando minu encantado de conocerte me llamo alma tengo que contarte algo muy importante sígueme por favor uy 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 esta alma esta alma trae chicha ¿eh? esta alma trae chichilla yo creo que nos va a dar algo que mucha gente no le va a gustar no se lo digas a nadie ¿vale? pero ha ocurrido algo horrible y su y corre mucho peligro hace varios siglos alguien sello con un hechizo misterioso a un ser que trajo la desgracia a isui pero resulta que el sello se ha roto así que de repente si no hacemos algo pronto será el fin de isui tienes que ayudarme a reparar el sello roto te lo ruego minu hey mierda no se que para responder pero entiendo que es un sí claro por favor cuéntame de que trate y yo te ayudo muchas gracias por creerme milu estabas en alguna de que me ayudarías toma esta piedra espíritu la vas a necesitar ¿piedra espíritu? ¿por qué piedra espíritu? no me suena que en la vida hubiese piedra espíritu en Pokémon pero oye igual son cosas mías ah la del espíritu piedra que permite atrapar volutas de luz que emiten con un brillo de color morado esta es la del espíritu bueno se rompió el sello un montón de volutas de luz salieron volando y se dispersaron por todos los rincones de Isui vale necesito que encuentres todas las 107 sé que son muchas pero la piedra espíritu que te acabo de dar te facilitará el trabajo de hecho sin ella ni siquiera podría verlas vale sé que es mucho pedir pero cuento contigo una de las volutas de luz anda cerca de aquí puedo sentirlo mira está ahí tócala y verás a ver la voluta luz ha entrado en la piedra espíritu ¿has visto? no sabes cuánto me alegro de contar con tu ayuda Milu si te quedas sin ideas y no sabes dónde buscar tímelo e intentaré echarte una mano ¿vale? ah y si reúnes todas las volutas de luz te daré una buena recompensa te estaré estaré por aquí en caso de que me quieras venir a hablar conmigo ¿vale? vale activamos que nunca sobra será de lo último que puedas finalizar al día siguiente entiendo que ya tengo todos los Pokémon curados etc 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 y el salón de pelucaria del equipo es lo más de lo más ajá tú eres Mindu el que calmó a Cleavor el señor de los bosques si ese soy yo te has vuelto muy famoso que lo sepas aunque aún hay gente que te teme no saben si se pueden fiar de alguien que ha osado calmar a uno de los señores a uno de los Pokémon agraciados por el gran sino yo soy Sera por cierto soy una guardiana del clan diamante y además soy peluquera oh pues estaba pensando en hacerme un cambio quitarme esa boina de una vez que tarda mi reunión con Sorbus hasta luego vale a ver vamos a a cambiarnos corte de cinte por 500 pasa por aquí a ver que me puede poner quiero quitarme la boina eso cien por cien gana dorado negro blanco blanco me lo voy a poner así pero esto no sé yo así así con las cejas en blanco queda muy raro ¿no? no y las cejas en negro así venga vamos a ir así vale y ahora ya está ¿y cómo confirmo tío? ya ya está quiero salir deshacer no tío confirmar muy corto ¿y cómo cómo puedo salir? a equis a equis coño qué burro qué burro la virgen la virgen la madre del cordero vale pues ya está así vamos mejor que no te lo guardo en el zorrón muchas gracias venga vamos a cambiarnos de ropa también vamos a ver qué podemos tener por aquí ¿me has llegado un pa... ¿eh? cajeta moderna pantalón moderno zapatos modernos a ver a ver a ver Aster que me das otro cajeta vale de Simon otro más en serio máscara Pikachu máscara Eevee ole esto debe de ser del comprar ropa vamos a ver gorras no quiero nada no tienen nada no tengo ni dinero no me mola mucho parece más de chica ahora hay bombachos bombachos bombacho pokemon pero ¿qué tiene esto? bombacho corto no me no me mola oh a los ríos guau de karateka me mola guau me flipa me flipa me flipa voy a ir así las sandalias no me molan nada todas sandalias nada aparte no tengo para comprar hay botas hay botas vale hay gafas vale terminado sí 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 voy como goku 8 venga hipopotas habitan en el pantanal carmesí vale aún no he llegado al pantanal cambiarme no no mola la máscara no me mola la máscara los zapatos modernos uff uff lentillas tillas rojas puede ser un poco tal lentillas marrón a ver qué camisa ah uniforme oficial pantalón bombacho a ver pantalón bombacho nah nah no me mola no ah salí sin cambiarme ahí está ahí está ahí está vale 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 no sé si tendremos que ir ya estamos todos potorros nos nos vestimos igual tenemos que cambiar el peinado pero muy muy a ver este que me dice me alegro de verte dime te gustaría productos claro a ver espigas espigas vivaz no tengo ¿verdad? hoy cuantos están ahora tiro al blanco oye te interesa tiro al blanco a ver ardienta globos pero a ver que necesita investigación material de medicina una planta de tres ojos según dice una amarga vale parece que aquí tengo una para solucionar que necesitas hijo marga pedido tal pokemon recomo vamos a darle este pantanal carmesía y es donde habita a ver el pokemon de las tres hojas ¿cuál es el pokemon de las tres hojas? un ibisur ¿cuál es el pokemon de las tres hojas? no caigo tío a ver oye eso es coraje no para nada ¿logras formar un equipo con uno? debería que practicase con pokemon pues toma chico vuelvo a esfuerzo vale vale pues pues nada pues nada chico pues nada un poco rollo esto último vamos a a ver que quieren aquí esto sí que es interesante no sé lo que es pero me recuerdo de mi abuela me agrandaban mucho noto de amistad muestran algún pokemon grandes lanzas de amistad felicidad felicidad se nota que ya os lleváis maravilla mi abuela capaz de comprender llamarme crío tatata amistad pokemon humano vale pues mira hecha caramelo raro a ver vamos a este ni te imaginas que cosa tan rara he visto un fuego fatuo oye si me das pasada noche vereta de repente sentí algo ay el toño estoy seguro de que lo vi por la noche si no es una más extraña enséñamelo a ver entiendo por qué no me cree si he visto como me llamo fatua tú perteneces a la división de investigación podríamos atrapar un fuego fatuo por mi pero da el tiempo vale creo que no me queda ninguna más por aceptar sí me queda una aquí a ver tú eres de la división de investigación empezamos en un momento oportuno y acaba de trabajar el terreno de lo duro que está grandes compañeros salimos ganando un pokémon de tipo tierra la verdad no tengo ninguno de tipo tierra tierra tengo que dejar a geodoth pero este es tipo roca no tierra no tendremos un nuevo huerto menos que canta una starly con lo que impacta la tierra la tierra venga mira lo bien que está quedando eficacia y rapidez de las cosas que vamos a cultivar en este huerto sin ti y tu pokémon ah vale pero el pokémon me lo quedo yo ay el que se quede cuando me facilitaría mucho el trabajo ampliación de la huerta ya está ¿no? ya está sí ¿esto qué es? ah mira si tengo para ir rápido de un lado a otro lo desconocía vale voy aquí y ahora sigo a ver tengo lo vamos voy a ver un momento las encomiendas es que no he vuelto a capturar tres traviesos parece que un grupo de pícaros ha estado vamos a ver esto un momento según tengo entendido tuviste que atrever el pokémon diferente en la prueba tengo una tarea están de nuevo esos BDOF cuanto aparte la medalla aunque sea segunda la aprovecha para colarse en la villa como más que Goku parecemos Krilin vale un segundito ya estoy ya estoy ya estoy ya estoy vale siéntate tafeta tienes que atrapar esos BDOF como sea aunque yo sola voy a tenerlo complicado ah ya sé se me ocurre que podrías usar otro BDOF como señuelo para distraerlos si tú llevas que tal puedo aprovechar cuando estén distraídos para atraparlos podría funcionar añade un BDOF joder macho pero pues te vas a reír pero creo que no tengo a BDOF tengo que ir al Redil creo que no tengo a BDOF ya lo evolucioné ¿servirá? tengo un BDOF tengo varios BDOF de hecho vamos a moverlo por este por lo que pueda pasar vale vale tengo que vamos a ver tenemos que identificar tenemos que identificar donde hay tres BDOF consigue unas cuantas vallas de saranja para mí vale pues mira vale pues tres revivir que recibimos este se pira vale tenemos que buscar BDOF que hay por el pueblo pero si tengo un BDOF en mi equipo ¿será que lo ponga de de primero? voy a ver voy a ver un momento a esta chica este que un aroma pues mira vamos a ver porque no me ha quedado claro lo de los BDOF me dice que traiga un BDOF ¿dónde han ido los BDOF? mira ahí hay uno vamos 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 el mío es un poco más grande ¿no? y lo captura vale 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 ah mira aquí me venden estas cositas a ver que hay por aquí detrás nunca había venido por aquí mira de casualidad la piedra espíritu coge uno más te faltan cinco volúteros más para encontrar en esta zona anda fíjate que curioso ahora hay que estar atento mayor resistencia una salud vigorosa una salud vigorosa no porque no tengo pasta pero mira está bien saber que existen estas cosas en el dojo no veo ningún BDOF pero veo una de estas está genial otras volutas no veo por aquí nada ni volutas ni BDOF no veo por aquí volutas ni BDOF vamos a cruzar vamos a hablar con este señor el tema del Ponita podrías capturar al Ponita tan peculiar que cabalga en el prado de la herradura que Ponita será anda que no ahora Ponitas no hay ni BDOF ni BDOF ni BDOF no hay ni BDOF ni BDOF ni BDOF aquí sí que hay una BDOF hay que acercarse bastante para verla como vayas un poco distraído te la saltas no veo BDOF vamos a hablar con esta también el encargo si consigues atraparlo tengo tengo un Zubat claro que tengo un Zubat amiga como no voy a tener un Zubat si tengo un Golbat menos mal que no tienes que llevarlo en el equipo para poder enseñárselo porque eso radiaría bastante como consigue volar con tanta destreza por supersónicos como muchos vampiros que voy a hacer yo ahora con el turno de noche si no hay nada que pueda ayudarme hágase su amiga buscar un Zubat que pueda vale pues mira otra más que nos quitamos BDOF y lo atrapa vale lo tengo mira otra más que sabes te asomas por el caminito igual no lo ves milagroso que me pueda meter por ahí mola a ver la nana que quería nos han comunicado que se ha vistado un Driflum jugando con un niño en la playa del Albor por las tardes como te puedes imaginar las de la división en la playa del Albor es donde he caído yo supongo que en esta acción te has rogado que vaya vale no ahora mismo quiero falta un BDOF a ver se referirá y esta que quería por ahí no me puedo meter puede ser tan difícil ¿no? encontrar al otro BDOF al final encuentro antes estas cosas que el BDOF es un poco caca falta solo uno un poco caca que no se vean más de lejos aunque sea un chispitín porque te hace te obliga a ir mucho más cerca de todo a lo mejor está aquí y no se ve creo que he recorrido todo pero con esto nunca se sabe puedo subir aquí ¿verdad? vamos por aquí tiene que haber otro BDOF por aquí ¿dónde está el BDOF que me falta? ¿dónde está el maldito BDOF que me falta? ya me metí por aquí uno estaba aquí el otro estaba nada más empezar tiene que estar como por este lado a ver y me falta una BOLUTA también ¿qué tal Mauricio? ¿cuánto tiempo? chavalote aquí nada a ver no creo que un BDOF esté dentro ¿no? ¿y esta señora? ¿desdejo en hasta en hasta pero aquí no hay nada pues vaya señora vino desde Joen y fíjate ¿dónde puede estar el BDOF de Marras? pero ya no el BDOF sino también la BOLUTA que fácil se puede salir de la villa ¿no? sin necesidad de pues bien pues bien tío bien aquí jugando el Pokémoncito este que pienso que es más interesante jugarlo así de estas maneras campo de práctica vamos a hablar con el señor ah este es el de los globos tiro al blanco no me apetece quería encontrar el BDOF pero voy a hacer ya lo del Driflum vamos a la playita ahí hay una una voluta contará anda mira vale vale esto cuenta como una zona de pues igual está por aquí el BDOF igual tengo que venir de noche a lo del Driflum lo del Driflum igual tengo que venir por la noche eso no está bien saberlo hay que quedarse quieto escuchan ruidos eso es cierto no sé pero tampoco veo por aquí el BDOF hemos encontrado las volutas tú que me sigues desde que transmitía el Brawl Stars o si no tú eres del Brawl Stars no del Puggy intentas probar a ver vamos a probar una vez trae me hola Mar a ver parece muy fácil 24.000 puntos me quedan muchos segundos que tampoco quiero pasarme porque luego te va a pedir cada vez más puntos ¿qué me pedirán lo siguiente 50 no sé 31.000 puntos es un nuevo récord enhorabuena los firmes dependen de tu puntuación a 5 5 pesos vale 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 si necesito pasta o bolas este me da vale por aquí no veo al BDOF que me falta pero sin embargo he tenido la voluta el alma esa en pena a ver vamos a leer lo del Driflum por las tardes necesitamos que averigüe la identidad del niño y el propósito de Driflum vale ahora solo me queda saber dónde está el último de los BDOF ahora me queda saber dónde está el último de los BDOF uno estaba aquí en la esquina otro estaba allá es que debería estar donde el DOJO ahora que te pidan ciertos Pokémon para hacer misiones eso está bien para que no te mira el Magikarp Magikarp DOH a ver debería estar por aquí tío por esta zona aunque por esta zona ya estaba el otro voy a ir a donde el DOJO otra vez yo creo que tiene que estar donde el DOJO anda coño si está aquí o es lo que lo que he tardado en identificar el maldito bueno la misión la misión de esto lo tengo buen trabajo de equipo bien hecho conseguimos atrapar esos tres vibronzuelos bueno bueno ahora ahora te deja ahora toca dejarlos en libertad bien lejos de la villa espera Sasa en vez de soltarlos en la naturaleza que te parece si los dejas a mi cargo en la división de construcción nos vendría en general su ayuda pues mira en serio pero si la división de construcción ha sido la más afectada por las diabluras de estos picaruelos son Pokémon no puedes pedirles que respeten las normas de la villa como a los demás y oye se nota que tienen buen gusto han venido expresamente a mordisquear nuestras edificaciones eso sí si se quedan aquí deberán arrimar el hombro como todo el mundo son tenaces como se deja ver por el empeño en infiltrarse en la villa y por sus poderosos dientes son capaces de triturar árboles incluso rocas van a sernos de gran utilidad que me decís si glotoncillos os apetece trabajar para mí después de sudar la gota gorda las comilonas saben aún mejor vale perfecto Bidoff Bidoffetes queridos así me gusta con entusiasmo vale no sé si estos Bidoff tan traviesos serán capaces de trabajar como deben pero seguro que Shasha los meterá en vereda si es necesario bueno doy por cerrado este asunto entonces muchísimas gracias por tu inestimable ayuda petición 8 hecha perfecto perfecto vale a ver que más peticiones tenemos por aquí encomiendas y peticiones será una de las guardias de la si no estos son las encomiendas quiero peticiones pues que necesito esto claro pero es que aún no tengo todo lo de cricquetot completo yo creo florece fortunato vi un charrin cambiar de apariencia y desde entonces quiere saber cómo lo llaman saber si es que lo llaman evolución muéstrale tu entrada en la porque descompletada jove macho extraña pohonita tututufa a ver las 7 vale esto tengo un segundo tú 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 Ahí está. Vale, esto nada, Chuy te ha pedido que vayas a intermediar con Tao para que le venda nuevos productos, vale, el resto están hechas, no puedo, vamos a ver que, es de Galacia, pues vamos a ver si es de Galacia. Ah, es abajo. Creo que nunca había bajado realmente, ¿no?, no sé. Vale, chico, ahí me estoy haciendo los bosques, no será hacerle un recado a Chuy. ¿Y este señor tan feo, tío? Os agarro las manos de Sally y su tenduche, no le voy a vender nada, faltaría más ala, pues lágrate con viento fresco. Bastantes quebradores de cabeza, ya me dan para las espigas vivaces, no hay manera de conseguir. Vale. Necesito espigas vivaces. ¿Y esta señora qué quería? Por nada. Toma Skrulling. Vale. Me voy a pirar de aquí. Vamos a hacer la encomienda, ya. O vamos a intentar encomiendas. Las tripulaciones de Sera. Coño, si es aquí dentro. Bueno. Vamos. Vamos. Vamos a la misión. A ver qué nos dicen en esta encomienda. Tenemos que subir. Siendo Krillin, nos van a respetar como nunca. Chiquets. Están hablando aquí estos dos, con que también Ursaluna. ¿Quiere eso decir que la furia está afectando a otros Pokémon también? No a los señores. No he recibido comunicación alguna al respecto por parte de Adamas ni de Nacra. Pero es un asunto... No es un asunto que se pueda ignorar. Te agradezco que hayas acudido a nosotros para informarnos. Sera. Adamas parece que no tiene tiempo para nada últimamente. Y la guardiana Ursaluna no me hizo mucho caso cuando fui a hablar con ella. Sois mi última esperanza. ¿La guardiana Ursaluna es Genera? ¿Es Genera? Eh... del Clan Perla, ¿cierto? De todos los guardianes digamos que es la... Es la más terca o conservadora, más bien. Milu, te asigno una nueva encomienda. Has de ir al Pantanal Karmesí a investigar qué sucede... Qué le sucede a Ursaluna. Te autorizo a utilizar la fuerza si resulta necesario. Eh... Pantanal Karmesí... En el... En el habitan muchos... Más fuertes... En Pokémon muchos más fuertes que los que se encuentran en Aparaderos y Diana. Además, el camino que has de seguir está lleno de... Escapar dos valles y acantilados. Tienes mi autorización para adentrarte en el Pantanal Karmesí. Con tu rango actual no deberías tener ningún problema. Tengo información que te será útil para llevar a cabo tu encomienda. La guardiana Ursaluna que se encuentra en la ruina Sosiego en el Pantanal Karmesí. ¿Vale? Como me dicen a dónde tengo que ir, pues... Vayamos. Mira, está Kira. Amilu, te estaba buscando. Me parece que el destino nos está pidiendo que libremos un combate. ¿Ahora? ¿Por qué ahora te viene esto? ¿Qué nivel tendrá Pikachu? Yo tengo a mi Pikachu. Yo tengo a mi Pikachu. Mike Junior. Bidoff. No, tío. Tengo a Bidoff. Tengo que cambiar, ¿eh? En el equipo. Cabezazo Zen, matamelo. Gracias. ¿Qué hago? Le mato ya con Dewhat. Todo. Sí, venga. Es ahora a combatir. No sé si permite lo del cambio de Pokémon. Hidropulso y a tomar vientos. Mine Junior. Fuera. Ponerlo de... Saca Pikachu. No me permite cambiar. No sé si es que lo tengo... Me paraliza. Hidropulso. Nivel 20. Perfecto. Derrotado. Lo siento, amiga. Lo siento, lo siento, lo siento, compañerita. No puedo evitar quedarme en bobada mirando los Pokémon lanzar sus movimientos. Pues cuidadito, amiga. No vaya a ser que te dé un pal pelo. Creo que Pikachu se va a enfadar conmigo. Creo que Pikachu se va a enfadar conmigo. A veces objetos muy útiles, pero también Pokémon muy muy fuertes. Si te decides a entrar en una, ve con mucho cuidado. Bueno, supongo... Pongamos rumbo a la base del Pantanal. No, espera, 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 espera. Vamos aquí al redil. Quiero mover a este por este, y este mover... por Driflum. Por Driflum. Voy a hacer un momento. Ya que me he acordado lo del Driflum, vamos a dormir... en mi... en mi este. Creo que era este, ¿no? Vamos a dormir hasta la tarde. Y vamos a ir a lo de la playa. Descansar... ¿Hasta cuándo? Hasta la tarde. Vamos... Hasta la tarde. Vamos... Vamos a ver La verdad es que En este caso Llevaba mucho tiempo de día Y no Como que no pasa el tiempo en Villa Jubileo Si yo no le doy El señor no está Tenía que haberle dado hasta la noche A ver No sé si es que no pasa el tiempo Y debería haberle dado por la noche Porque es cierto que no se ha oscurecido Nada Y aquí no No sé si tengo que hablar ahora con ella Eso me rechina un poquito Los oídos Odio cuando le doy sin querer al rato Por las tardes Pues voy a darle encomiendas A esto Los juegos de Driflum Estamos por la tarde Y ya me lo está marcando allí A ver A ver Quiero volver a casa Pero Driflum no me suelta ¿Podrías tirar de mi mano porfa? Yupi Por fin puedo volver a casa Driflum no es malo Siempre juega conmigo Y bueno No se lo quería decir a los mayores Porque Ya sabes como se ponen Me llamo Héctor Por cierto Ha estado trado un investigador Pero si es el pesado de antes ¿No? Vale Me ha tocado venir dos veces Pero me ha servido Ya lo tenemos Una hecha Y ahora vámonos al otro lado Una petición cita hecha Y vamos a ver Que nos encontramos Acerca del Driflum No Te ha dado algo interesante Se lo contamos Vaya Así que el pequeño Héctor No quiere que le caiga la culpa Al Pokémon De todas maneras No se dio cuenta De que estaba en peligro De no ser por ti Driflum podría haberse lo llevado Como a mi De la visión de seguridad Que me parta un rayo Si dejo pasar esto por alto Propondré a la capitana Reforzar nuestra presencia En la playa Álvar Me alegro que hayamos Puesto fin A este problema Antes de que sucediera Algo grave A ti te lo agradezco Perfecto Polvo estelar Voy a ver un momento La Pokédex La Pokédex Que es lo que me falta Del Cricket Oh Me falta Matar A un A uno más A un ejemplar más Derrotado Y creo que con eso Ya lo tengo Bastante resuelto Vale A todo esto Vamos a A guardar Que llevo tiempo Sin guardar Mira Ya tengo Un sellito Son en total Cinco sellos Tengo Un sellito El del Cleavor Mira Ya puedo ir aquí Ya de aquí Puedo ir aquí Al Pantanal Carmesí Así que Vayamos para allá Pantanal Carmesí Vamos a conocerlo Vamos a conocerlo Igual tenía que haber Leveleado un poquito más Al resto de los Pokémon Porque realmente Bueno, bueno Solo tengo Adiwad Conociendo el Pantanal Carmesí Ante ti Se extiende el Pantanal Carmesí Aquí habitan Pokémon Expertos En el uso del veneno He oído que vas a Caminar a las ruinas Osiego Para una encomienda Están por allí Vale Se ven claramente Las ruinas Pero vamos a dar Una vueltecita No vamos No va a distorsión Espacio temporal Así que me dedicaré A buscarlas por aquí Ojalá apareciesen En los mapas Las distorsiones Son lugares peligrosos En cuyo interior Puedes encontrar Pokémon muy poderosos Si reúnes El coraje suficiente Y te adentras En su interior Podrás encontrar Pokémon Y objetos De lo más inusuales A ver En la primera que vea Me voy a meter Aparecerá un Pokémon De nivel 70 Pero me da igual Investigad a fondo Los Pokémon De la zona Y no corráis riesgos Innecesarios Por favor Si los Pokémon salvajes Os ponen las cosas Difíciles Siempre podéis Volver al dojo Para que Crispa Les enseñe Movimientos más fuertes Es verdad Pero hay que pagar Mira Que Pokémon tan bello A ver Rosería Vale Esta no quiere nada Mudeu Capturado Nivel 17 Ojito Nivel 17 Todos parece Budego Confusión Polvo Veneno Y que tienen Es verdad Que todos son Tal Espigas Vivas Vale Capturados Dos de tres A por Un Saida Cito Capturados Dos de tres Pues pensé que no le iba a dar Capturado dos de dos Sube de nivel Por ahí todavía no puedo ir Gasly eh Gasly es Guay Vamos a hacerle esto Porque Placaje no le hace efecto Uff Casi lo mato Carga tóxica tío Porque Ay Y me da a mi Me cago en amar Objeto Capturar Usar Gasly mola eh Capturar un Gasly Mola Capturar un Gasly A todo el mundo Le mola A mi no Va a ser menos El primero que me aparece Conseguido Están niveles altos eh Son niveles altos No Mierda Otro Gasly He perdido mi amuleto Salud No me fastidies Hay muchos eh Muchos y muy agresivos No tío No 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 quería Sacar a Drifloom Eh Pokémon Pues vamos con Dewod Voy a Voy a intentar capturarlo Porque seguro que antes o después Me piden uno Lo presiento Lo mato Bueno Vamos a curar eh Ya que estamos aquí Voy a ir a curar Sube de nivel Pero no me dice si puedo O no puedo Descansar Solo un ratito Nos curamos Vamos 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 Este seguro que es complicado Uh Carnivine Capturado Espectacular Ejemplares grandes Capturados Pues mira Un encima es grande No Si me resistes Uno Un golpe aéreo Te capturo Te intento capturar No me lo resistes Así que Movimiento Dominado Perfecto Golpe aéreo Vale Echito Vale Para ser no lo tengo Así que vamos a intentar Nivel 27 Me tienes que aguantar Un tornado Perfectamente Carga tóxica Joder macho A ver Te quieres capturar O no te Si se captura Vale pues mira Otro registro más En la Pokédex Espectacular Esa tita Esponjosa Esto de aquí Entiendo que no es nada Vale Vale Mira tenemos ahí una Se ve a lo lejos Esta vez se ve a lo lejos ¿Quién habrá encendido Esto? Seta férrea Cerro negro Pepita de hierro Perfecto Vale por aquí Poco Pokémon eh Aquí me parece Que poco Pokémon En esta zonita Y hemos visto eso de ahí Pero tendré que ir Con Pokémon Tura No he querido Llamar todavía A Wither Que quiero Quiero ir tranquilito A ver si vemos Algún Pokémon que no Tal Y mira Tengo ya aquí Las espigas Vamos con este Vamos con este Venga Vamos a ir A asegurarnos Los combatitos Vamos a A conseguir Lo que necesitamos Que es subir De nivel Vale Hombre Si veo uno Que estaba dormido Atura dos Tres de tres Distraído Vamos allá Infortunio ¿Por qué es más rápido Que yo tío? Y me hace un infortunio Colmillo rayo Venga A tomar vientos Vamos a curar Ya que estamos aquí Vamos a curar Es que no No me entran en la cabeza Tío Los Gasly ya se van Porque ya es por la mañana O no Igual los Gasly Se quedan todo el día Lo veo Tajo aéreo Y fuera Vamos a dar una vueltecita Por aquí Ejemplares derrotados Vale Ah es verdad Que por ahí No podía cruzar Tajo aéreo Y vámonos ¿Quieres lucha? Pues vamos a luchar Amiguito Mola que te puedas mover Durante los combates Ya te lo digo A mí Me mola Vamos a cruzar ya A mí me mola Que te puedas mover Durante los combates Terminas Te piras Vale Veo mucho Psyduck Psyduck Vamos a ir con esto Y muerto Vale Vamos a dar aquí Unas vueltecillas A ver Nivel 9 Pues voy a hacerle Golpedéreo ¿Qué quieres que te diga? Una tarea Una tarea Mierda Vamos a guardar Y que necesito Nivel de progreso 9 Vale Vale ¡Tangruz! ¡Tangruz! A ver A ver ¿Podré contar a Tangruz? Lo dudo mucho ¿No? Que pueda Contra Tangruz ¿Tangruz? ¡Tangruz! 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 No creo que pueda, pero venga. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel, Maribel? ¿Qué nivel? 45. Es que ni de broma. Ya me mata de un golpe a este poder pasado. Fuera. Voy a hacerle una rueda a fuego, si puedo. Por el que dirán... Es que le quito... Se ha quemado, se ha quemado. Igual tengo una oportunidad, ¿eh? Sonnífero. Está somnoliento. Se quema. Voy a intentar capturarlo. Vamos, vamos, vamos a por este Tangrowth. Vamos a por este Tangrowth, que puede ser increíble. Una... Y se va. Me mata de una. Aún así está quemado, ¿eh? A ver. Con un poco de suerte... Puedo hacer algo. Es que no sé si atacarle o lanzarle objetos, tío. Es que no hice superbolas. ¡Aaah! No hice superbolas. Sería brutal. No, es que ni de broma. Se ha enfurecido, aumentado, ofensiva... En el G-Bola me mata de una. Debería irme, ¿no? ¿Ya no está quemado? Nada, me voy. No me merece la pena. ¡No, no, 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 no! ¡Que me caigo! Tangiela, vale, capturado. ¡Vale, capturado! ¡Vale, capturado! ¿Qué leches haces, amigo? Capturado, perfecto. Sin que te deteste... Sin que te deteste... ¿Yanma? Por aquí tiene pinta de haber hipopotas. ¿Qué leches es esto? ¿Qué leches es esto? ¡Oh! Ahí no me quiero meter. Vale, Kroagún. ¿Y si aquí hay Mews? ¿Habrá Mews normal? ¿Mews de Alola? No Si me has visto me voy No quiero enfrentarme a ti Ahora mismo ¿Curraba el error? Vale Si Si A ver Un segundo Darlo pero No hace falta que lo limpies tú Ya lo limpio No es por limpiar Si Voy girando Yo tampoco lo sé Yo tampoco lo sé La verdad No es por limpiar No es por limpiar ¿Me lo quito? ¿Me lo hago mañana? Pero no soy capaz No, me hace gracia ¿Cómo me lo quito? Está inventado, me lo tengo que quitar Vale, amor, pero... ¿No lo ves? ¿Cómo lo tengo? ¿No lo ves? No, no veo que... Está mal, me lo tengo que quitar Vale, pues igual ahora no es el momento No sé No veo Posibilidad de quitar Bueno, se ha puesto Igual que se pone, se quita A lo mejor con un alicate Pero claro, tengo miedo de rompértelo Pues se rompe, me compro otro Vale 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 ¿Qué Pokémon? Ah, me tiene este enfilado ¿Capturé al Graveler? A ver ¿Capturé a Graveler? No veo a Graveler No, no No le capturé Creo Uff Hipoudon y Hipopotas ¿Eh? Distraído Hipopotas ¿No te has capturado? ¿Dónde estás? No, no No voy a luchar contra él Porque salgo perdiendo Ahora mismo Pero, ¿en serio me sigues Persiguiendo, tío? Bueno, he logrado capturar uno Me voy a dar por satisfecho Vamos a hablar con este ¿Qué me dice? Brero Buenas Tú eres el joven de la división de investigación ¿Has venido a montar una base en el páramo? Hay un aprendiz de la división de construcción Llamado Taro Que está buscando a alguien que tenga maña ¿Vale? 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 Capturado Capturado 2 de 3 Capturado 2 de 3 Vale Capturado ¿Estás distraído? ¿A mí no me tongues? Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Esto Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí A ver A ver Ya tengo A ver ¿Qué Pokémon? Es que No tengo Necesito Necesito la piedra Pero Un geodud de merda Un te de urso Un te de urso Uff Le he dado en la colita Un ursalín Bestia Un ursalín Bestia Se escucha por ahí Vale Vale Mierda Quiero Guardar Y vamos a darle Aquí No Crear Superbolas Solo 9 Tengo posible Que hago una más salada Usarín salvaje Que salió Un geoduto Si puedo Me alejo Si puedo Joder Macho Me está yendo La flapa No No te caigas Tocamos esta Vale 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 19 19 19 Volutas SFS Tocamos 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 production Tocamos Desde futbol 服 Tocام Tocamos ay que le di a luchar yo quería capturar no 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 huir 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 no tío huimos no no voy a enfrentarme a ver espera un momento montemos base del páramo vale vamos ahí como llegó hasta ahí a ver vale tengo que rodear precisamente por el otro lado vale a ver qué nos encontramos aquí unos Stunka a ver qué nos encontramos aquí será mejor que no te acerques si ya solo uno de estos Stunka me traería por el camino de amargura imagínate una manada le pregunto si alguien más hábil que yo en los combates podría hacer algo al respeto no os espantaré me encargo por favor cúrame no tío cúrame solo tengo dos pokémon le he liado le he liado verdad porque son tres contra uno no afecta esto es una liada eh objetos revivir usar D-WAT me matan déjame usar otro objeto no me lo matan me lo matan bueno vamos a sacar a Driflum intento revivir es que no sé quién sería mejor tío por el nivel básica nada más que nada por el nivel debería ser esteravia o ponita va a ser ponita Driflum aguanta gas venenoso no me viene mal un gas venenoso bomba ácida me lo matas no me lo matas bien objetos super poción a este vale 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 está aguantando bien Driflum eh D-WAT 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 carga tóxica me lo envenenarán hidropulso no le matas tío que carga le matamos ha sido estilos rápido igual hasta me dejan envenenado gas venenoso bien no me viene mal esto intentemos matarlo de una bien 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 uff me lo mata vale tengo tengo al otro bonita a la mitad rueda fuego no le mata está quemado rueda fuego soy más rápido vale uff salvados por la campana si quieres fuerte tú y tus pokémon sois muy valientes a pesar de haberte encargado de los tres Stunky no se te ha pegado nada el olor gracias a ti podemos elegir un campamento base terminaremos en un periquete no me viene mal uff ya está que dices no te inspira seguridad y no apesta Stunky bien tu 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 no apesta Stunky bien acaba lo que más le empieza pásate por aquí cuando quieras hombre me voy a pasar ahora mismo a curar montemos la base pero lo sabe San Cristo vale a ver hombre el profesor Lavender ya veo que gracias a ti contamos con una segunda base en el Pantanal Carme sí pues sí caballero que sí quizá no se acerque algún Stunky a jugar con nosotros no sería fantástico pero si este es lo que no quiere esto es lo que este no quiere vale vamos a descansar y dejarlo por aquí un momentito que tengo que hacer una cosita tuturuturú a ver están recuperados vale a ver a ver a ver a ver darme un momentín que ya voy an no no Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro. Duro, duro. Voy a subir a este a lo máximo que pueda y evolucionarlo, yo creo. Y va a ser lo más inteligente que puedo hacer ahora mismo. Aunque esas tienes, Stunky. Pues sabes que te digo, una quadjet y si me lo resistes, pues bienvenido, o sea, bomba ácida. Un placaje. Y vamos a intentar capturarte. Envenenado, tío. Qué mala pata, ¿eh? Objeto. Y vamos a intentar capturarte. Y capturadito, vale. Vamos a darnos una vueltecita. ¿Dónde estaba el campamento aquí? Vamos a curar un poquito a nuestro Dewod. Mira. Solo un ratito. Y no lo hacemos. ¡Da. Para entrar ahí tengo que bajar. Y para bajar me la puedo liar, ¿verdad? A ver, voy a coger esta pepita de hierro. ¿Y esta qué? ¿Te has fijado que en los Pokémon a veces dejan caer polvo en el esfuerzo? ¿Puedes usarlo? Ya lo sabía. A ver cómo puedo seguir bajando... ¡Uh! Por aquí no. Por aquí... ... ... ... ... ... ... ... ... Ya. Muy bien. No te caben más en el zurrón. Me cago en la mano. Sí. Aquí está bien. Pues acabo de bajar, así que... ... ... ... ... ... ... Vamos a tirar esto, ah, es un buen guripoche, tampoco me voy a rayar mucho. A ver. A ver, un segundito. A ver. Antes de entrar ahí, a ver por dónde podía haber llegado. ¿Y esta música, tío? Oh, no me fastidies. ¿Ves qué burro? Ha desaparecido la grieta, tío. A ver, es que tenía que haberle dado a esto un segundo. Vale, ya estoy. Vale, que estaba respondiendo unas cosas. Vale, ya estoy. Vale, la grieta pues ya se ha terminado porque soy bobo. No tengo otro nombre. Más Bidoff por aquí, más Graveler. A ver, puedo entrenar perfectamente con Graveler, tío. Sabes, subo a D-Wood. Vamos a subir un poquito a D-Wood a nivel casi 40. Así me puedo enfrentar a D-Wood y a muchos otros, tranquilo, porque es que podía entrenar a mi Machop. La verdad, podía entrenar a Machop. Pero bueno. Geodude. Me vamos a aburrir de matar a Geodude, me parece a mí. Y Gravelers. No, no, no. Avalancha. No mola. Hidropulso. Claro, es que si me atacan dos, no mola. Vale, está a punto de subir de nivel. Nivel 27 me da buena experiencia. Movimiento dominado. Llego. 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 Vale, captura dos, tres, de cuatro. Llego. Ay, qué burro, tío. He gastado una Pokéball a lo tonto. Y ahora quería lanzar Pokéball y acabo luchando. Es que lo mío es mucho. Lo mío es mucho, la verdad. Uf, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner a esta Arabia. Es nivel 29 y soy súper eficaz ahí. Viento plata. Alguien quería algo de viento plata. Tajo aéreo. No le mata, tío. Golpe aéreo. Vale, me dan muy buenos puntitos. Subido de nivel, esta Arabia. Y me parece a mí que vamos a ir a... o a todo lo que he recorrido. Y tengo que ir a la ruina. Y de la ruina tengo que ir a esto. Una petición nueva. A ver, vamos a ir al páramo y vamos a analizar qué hacemos. Vamos a utilizar esto. Tengo 24 superbolas. Objeto comenta mucho. Vale. Al baúl. Vamos a ver el note. Boncuris no. Esto tampoco. Esto tampoco. Vamos a hacer Pokebols a mansalva. Setafrra... Sí. Guijarros no. 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 Ordenar baúl. Ordenar baúl. Ordenamos esto. La seta. Mover al baúl. Esto. Vale. Mover el lote. Mover el lote. Mover el lote. Mover el lote. Y mover el lote. Esto para qué servía. A la capitana de la división de seguridad para que te ayude. Ah, vale. Vale. Vamos entonces a esto. Esto es clave. Vamos a crear. Primero de todo, todas las posibles de esto. Punto. Todas las posibles de esto. Esta... Y estas no vamos a crear más porque tenemos ya 118. Vale. Vamos al baúl. 118, 70 y tal. Esto... Lo podemos dejar. Esto... Lo podemos dejar. Ordenamos esto. Y me llevo a Bunguris por si acaso. Para algún lado. Vamos a guardar. Vamos a analizar hacia dónde ir. Banco... ¿Cómo he cruzado aquí? Vamos a ir aquí. Cruzamos esto. Recorremos esto de aquí. Y si podemos... Vamos todo por aquí. ¿Cómo he llegado aquí? Y luego... Ya veremos. Sí. Sí. Hidropulso. Vale. Tengo que enseñarle algo guay. Quiero que tengo que enseñarle algo mega guay. Porque si no, voy a estar muy fastidiado. No, no. Quiero que me identifiques ya de... De primeras, tío. Trash. Menos mal que estuve rápido. Porque si no, me daba a mí, eh. La tóxica... No me envenena. Vale. Voy a... ¡Histro! Gracias por ver el video. 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 Nivel 35, eh. Es que no lo voy a capturar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ah, sí, me he traído... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No jodas. Hay que enfrentarse a él. Hay que enfrentarse a él sí o sí. Aguántame un aquajet y a ver el segundo. Bomba fango. Hidropulso. Hidropulso. Perfecto. ¿Me lo matas? No. Objetos. Superbola. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Bien, 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 bien. Vamos a subirle primero la defensa y luego ya veremos. Vale. Vale. Vamos a subirle primero la defensa y luego ya veremos. a ver ay que nueva fiesta si un onix no tío hidropulso perga tóxica hidropulso carga tóxica y onix me lo revienta rodar vale al menos vamos a dejar tocado no mierda quería dejar tocado al onix con este me lo mata con avalancha me lo mata y es que lo peor es que no tengo con que debilitar a onix bueno soy tipo volador me afecta vamos a intentar capturarlo de primeras bien 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 capturadito onix a ver vamos aquí vamos a descansar y vamos a guardar porque tener un onix mola y mola mucho vamos a dejar ya las cositas que no me interesan ahora mismo vale vaya melog todo esto y mira esto lo gasto pulsar en luxio en defensa especial vale y aquí a nivel evolucionan todos vamos a darle a este todo lo que hemos cogido que no es poquito la verdad 11.000 porque dólares no está nada mal a ver fuera sigo investigando y esto me lo guardo a ver nos va a salir ahí otro geodude me ha quedado ah no graveller mira pues perfecto de los que he visto solo me queda haunter y bueno ursarin pero ursarin ni me he enfrentado a él es inviable ahora mismo puede evolucionar vamos a evolucionar a luxio evolucionar y ya tenemos al luz rey a ver dónde estoy vale voy a ir directamente por este lado puedo ¿no? no entiendo tío ¿por qué? ¿por qué? no me deja ahí sí que me dejas hay que hacerte trampas el jueguito no puede seguir por aquí este va a huir nivel 6 ¿por qué nivel 6? a huayet ¿por qué nivel 6? no lo entiendo tío ahora huido no me fastidies no 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 me quiero caer volver para atrás casi me caigo antes antes no vine por aquí por culpa del tangro por aquí por aquí sí que vine por aquí sí que vine no tío no tío más a ver a ver en qué parte estoy aquí no puedo cruzar por aquí no puedo cruzar creo a ver a ver Pachirisu hombre pues Pachirisu es interesante a ver qué nivel 40 estoy nivel 30 estilo rápido ojito carantoña ojito ojito que me la lía al final mordisco no le hace una mierda mi luz rey carantoña fuera vamos a sacar a Ponaita es que el resto me los mata de un golpe Ponaita estilo fuerte roda fuego quemale quemado estilo rápido triturar uno onda trueno me paraliza roda fuego igual me he pasado igual me he pasado lo voy a matar uff se muere no tío que te ha un no 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 Hay bastantes, así que no habría problema. A ver, a ver, a ver. Uno. Vale, vale, vale. Pachirisu, cogido. No. Vamos con Dewod. Pues por los loles, porque está distraído. Que me dan... Capturado, bivarrel. Y mira dónde está Roserade. No, esta es Roselia. No. Vamos a intentar capturarla, sí. Turu, 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 turu. Vale, capturada. Vamos a enfrentarnos al Graveler. No, Dewod. Nivel 21. Oye, 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 un Ralts. Alts. Tómalo. Oh, sí. Ope. 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 No he visto de las volutas estas. Objeto directamente y venga. Capturadito, vamos a darle un revivir a este, perdona, que no me dices nada, chico. Planza especial, ya que estás, pues esto y velocidad. Aunque tiene bastante velocidad este. Venga, caramelo S a este. Y listo. Aprendido un nuevo movimiento. Cambiar movimientos. Acuacola por Acuajet y cuchillada por esto. Vale. Confirmamos. Sí. ¿Este qué tiene? Cambiar movimientos. Tiene respiro, doble filo, pero también me hago daño yo. Vale. Vamos a quitar. Vamos a quitar este. Y confirmamos. Y esto, cambiar movimientos, triturar, por mordisco y tal por impatrueno. Bueno, impatrueno por ataque rápido, es 40, esto es 60, vamos a darle así, bonita, cambiar movimientos, llamarada, por ascuas, y esto por doble golpe. Perfecto, cambiar movimientos, asalto, barrera. Por esto, no vaya a ser que necesite uno de tipo normal en algún momento. Y este tiene algo, infortunio por esto y llama embrujada por paz mental. Vale. ¿Qué tal, Javi Zandoval, compañero? ¿Cómo lo llevas? Vale, 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 vale. Vamos a guardar, porque vamos a hacer esto primero. Y ahora vamos a guardar. Todo tranquilo, llevaba bastante bien, la verdad. Tranquilito aquí jugando a esto. No tengo queja. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir montado en esto, un ratito. Que bueno, que bueno todo esto. Ya tengo a Pachirisu. He visto ya todo el mapa de esto de aquí. Ahí arriba. Yo creo que es imposible subir. Vamos. No, esto yo creo que es imposible. Ahí tendré que ir con la otra Pokémon dura. Yo creo. A ver, o no. ¿Este hueco? A ver. Pues sí, sí se puede ir. A donde hay una de estas. Hola, qué bien. Está bien, está bien. La verdad es que es muy entretenido. Es muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Y a mí me está gustando. Es diferente porque es más... Un poco... No sé si has visto la última serie. Pero es un poco la última serie. De capturar, capturar, capturar. ¿Estoy dando el ursarín? ¿O es que hay otro ursarín? Hay otro ursarín. Hay otro ursarín. Hay otro ursarín. A ver, he visto un árbol moverse. Buah, este combi es... Grandioso. Sí, sí. A ver, lo puedes encontrar si quieres jugarlo. Teclea log. Y con emulador... Ahí es donde acabo de estar. Llego. Si realmente te interesa, lo puedes encontrar. Ya te lo digo. Ya te lo digo. Con emuladores... Lo puedes encontrar. Porque se filtró 10 días antes. Nivel 43. Me estás tomando el pelo. A ver. No debería hacer esto. Capturar. Menos mal. Lo voy a intentar capturar. Me la juego. Sí, sí, sí. Te digo que lo hay... Se filtró 10 días antes de que saliese. En emuladores. Ah. Lo voy a intentar matar. Vamos a intentar matarlo. Porque si no... No, tío. Anda, Trueno. Por favor. No, tío. Venga ya. Me baja mucho el ataque. Me mata. No me lo puedo creer, tío. Eh... Luz Ray y triturar. Me da pena que Digwot no se lleven nada de experiencia. Pero un poco es lo que va a tocar. No hay nada de hacer. Son 43 niveles, eh. Suben todos de nivel. Puede evolucionar. Driflum puede evolucionar. Primero de todo vamos a resucitar a este y usamos esto para curarle, vamos a curar a todos los posibles, perfecto, ahora vamos para aquí, evolucionar, vamos para allá, vamos para allá, vale, conseguido lo que queríamos, que era evolucionarlo, pues este se puede ir a su casa a dormir, la verdad, Yodut, nivel 22, ya podía haber sido el otro de nivel 22, pero, Yodut ha evitado el ataque, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, derrotamos a Yodut, vale, es este símbolo que ha salido ahora, ah una grieta, no, si me meto en esa dirección, vamos a ver que hay por ahí, aparte del Ursaring, combi, combi, no creo que encuentre a Vespy Queen fácil, ¿no? No creo que lo encuentre fácil y sencillo, vale, vale, capturados 4 de 4, creo que voy a irme de esta zona, creo que voy a irme de esta por aquí puedo bajar, a ver, ¿dónde ando? aquí pude haber llegado ¿cómo cruce ahí? ah oh ah 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 este me lo mato fácil así que vamos a darle un hidropulsito y fuera hipopotas me he metido en un problema nivel 46 estilo fuerte, nada, me lo mata nada, no tengo nada que hacer nada, no tengo nada que hacer cuyo deja de focusearme pasa, no pueden dejar de focusearme vale vamos a esto porque creo que por aquí hay una distorsión curamos ah, la que estaba viendo es la que es... vamos a ver Vale, vamos a intentar capturarlo directamente que me haga hipnosis, me haga lo que quiera Ahí está A esa grieta creo que no puedo llegar Vale, vale, vale Perfecto Nada, no puedo llegar a esa Bueno, bueno, bueno Tras un gran periodo de captura He decidido que vamos a ir a donde tenemos que ir Por ahí que dentro de esa aparición masiva de Pokémon había algunos que tenían un color distinto No me lo digas dos veces, eh Que como me salga un Shiny ya me vuelvo loco No, no me caben más en el zurrón Vale, vamos a ir aquí Dejo cosas en el baúl y ya vamos directos, vale Vamos directitos a donde tenemos que ir Esto para aquí Esto para aquí Esto para aquí Esto para acá Esto para acá Todo perfecto No, esto no Esto lo doy a un Pokémon Ah, y también podemos aprovechar Y cambiar a Driflum Vamos poniendo a otro Que nos vendrá muy bien Para rellenar la Pukedex Vale, el guijarro negro no me interesa Yo creo que así está guay ¿Qué es esto? Aerosol sigilo Ordinar baúl Y ordenar esto Vale Vamos a darle a este Nueve Pokémon que hemos conseguido Pachirisu Raltz Roselia Unos cuantos Así que Perfecto Capturados por la retaguardia En combate Todo lo que quieras Dieciséis nueve especies Ya puedo subir de rango otra vez Seguimos investigando ¿Y esto qué? Quiero mis Pokémon Driflum Lo movemos Al redil 3 Ya, eh Ojito Esto necesitaremos una piedra Tenemos a Haunter Ya Así que este nada Pero Raltz No tenemos Pero tenemos otro Psíquico Eso no mola Ya tengo a Hipopotas A Hipoudon Y a Hipopotas Macho Y hembra Que me lo piden para tal Puedo meter a Croagun Realmente puedo meter a Croagun Porque Stunk Ah, no tengo a Skuntank Al final Este creo que necesita algo Tangela necesita algo Para evolucionar Scyther También entiendo Que necesitarán Ruby No tengo Creo que voy a tirar por Croagun O por Teddiursa Igual tiro por Teddiursa Vamos a poner a Teddiursa Que será fácil De evolucionar Esta necesitaba Toda la Completa de Roselia Su madre Vale Mierda Vamos ya A las ruinitas Vamos a dejarnos De tonteritas Por donde Por donde el puente Será mejor cruzar Vamos a dejarnos De hecho Raditas Ya hemos investigado Bastante esta zona De hecho Sí, bastante Hemos investigado Bastante Yo creo Es que no sé si Vamos a ir un momento Por aquí No, no puedo No puedo cruzar Porque es que Ni subir a ningún lado Porque es que Teníamos ahí Ah, no No Inviable O sí que es viable No, pero una vez Llegamos aquí Llegará hasta ahí Arriba Mega, mega Complicado Nah Impossible Impossible Uf Pensé que me la pegaba Muy dura A las ruinas Este que me cuenta Tienes que esquivar Y esquivar Sobre todo Los pokémons Alojes Usan movimientos Contra ti Mientras estás esquivando Los movimientos No te harán Ni pizca de daño Vamos a Guardar Que se vendrá Chapita Se vendrá Chapita La verdad Es que al final Tardas nada En distraerte Tío Vivarrel U Y esta Soy una guardiana Del clan Perla Aquella a la que Llaman Genara La piedra La piedra Nos hace falta algo Vaya Pero Que ven mis ojos Mis cansados ojos Acaso se trata De una flauta celestial Efectivamente Supongo Que me hallo Ante la presencia De aquel Que ha venido De la fisura Espacio temporal Sí 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 Interesante Eh Ya han llegado A estos oídos Cosas relacionadas Con tu persona ¿Cómo lograste calmar A Cleavro enfurecido? Sin lugar a dudas Tu proeza Ha sido De gran ayuda Para muchas personas Pero me pregunto Si no Se podría haber Conseguido De otra forma Lo que hiciste No es que Hiciera mucho De acallar A un Pokémon A base De fuerza bruta Encima vas Por ahí Tirando bolitas O yo que sé Que dientres A los Pokémon Para atraparlos Me niego A recibir La ayuda Del equipo Galaxias Y recurrirse A estos Métodos Y por si no Mucho menos Del clan Diamante Esa Zalaga Del clan Diamante Será Será Se ofrecía A ayudarme Pero A unar fuerzas Con su clan Menuda desfachatez En fin Voy a tener que pedirte Que te marches He de hacerme cargo De unas cuantas Tareas Y no quiero Que me den Las tantas Que borde No La tía Milu Me habría Me harías el favor De mostrarme En un combate Cual es la fuerza Necesaria Para cagar A uno de los señores Puede que Combatir contra ti Te permita Hacerme Una idea De la fuerza Que poseen Los Pokémon Señoriales Pues Esta vez No he subido Mucho Me he llegado A A los niveles Togepi Que nivel me saca Debería tenerlo En el 38 O así Para ir tranquilo A Coca-Cola Y fuera Vamos a beber agua Venga Un Gible Cerra temblor Dos veces Acuacola Y deberías Irte a dormir Fuera 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 de aquí Fin Del combate Caramba Das instrucciones Muy precisas A tus Pokémon En combate Ha sido Muy divertido No subo mucho Pero bueno Algo salgo Me quito el sombrero Ante tu destreza Permíteme que cura Tus Pokémon Vale Perfecto Solo necesito A uno Pero Se agradece Creo que puedo Encomendarte Que busques La losa Que han robado A la venerable Genara ¿Una losa? ¿Cómo lo oyes? Alguien ha robado Un fragmento De la losa De la runa Sosiego ¿Has oído los rumores Acerca de Las tres Malezas? A los mercaderes De la compañera Jinko Nos ha tocado También sufrir Las fechorías De ese trío De forajidas En más de una ocasión Nos han atacado Las muy canallas Genara Se dispone A recuperar Como sea Ese fragmento De la losa Tan importante Pero a sus 99 años De edad La pobre No está Para muchos Trotes Por eso Quería proponerte Que seas tú Quien recupere La losa ¿Qué dices? Por supuesto Puedes contar Con mi ayuda No pienso Pasar por alto Que nos hayan Robado mercancías Faltaría más Mira Que tener La poca vergüenza De saquear Unas ruinas Antiguas Que se preparen Ahora que lo pienso Vi los restos De una hoguera Cerca de la base Del pantanal Sí Yo también Quizá merezca La pena Investigarlos Ojo de macho Pues ya son las tantas Amiga Vale Para cruzar Por aquí Esto te lo vimos Alguien Alguien Justo aquí Los restos Parecen recientes ¿Y tú qué miras? No tienes pinta De estar De paseo ¿Quién eres? Creo que está claro Que ha venido Esta aquí Estabas buscando El trío De hermanas Forajidas Para arrestarlas ¿Verdad? Pues Has tenido mala suerte De encontrarnos Deberíamos presentarnos ¿No os parece? Este brincado merece saber Quién está a punto De darle la pariza Del siglo Por intentar Dárselas de héroe Que mi belleza Y rostro delicado No te enreden Porque soy dura De pelar Y me va la jarana Soy la hermana mayor Me llamo Jara Si buscas Bronca Te vas a ir De aquí Bien servido Pues la pelea Que veo Pelea En la que me enzarzo Zarza Soy la hermana mediana Zarza Ortiga Te pica Pues te rascas Pequeña Pero matona Siempre hago Sufrir a todo Aquel que me hostiga Soy la hermana menor Y me llamo Ortiga Curioso Estás ante El infame Trío de hermanas Forajidas Las temibles Malezas Déjamelo A mí Intentaré No romperle nada Aunque igual Se me va la mano Un poquito A por el Oh Toxicrow Hasta las cejas Toxicrow No me mola nada Tío A ver que nivel Contra Toxicrow Debería sacar Al pajarraco A nivel Vale Nivel 23 Pues vamos con Aquacola Con un poco de suerte Carga Carga Tóxica Voy a darle Todo el rato Esto Vale Contaba con Koffing La verdad es que Contaba con Koffing En la parte De veneno Prefiero ir A mi rollo Y perder Que el equipo Y seguir Deslomándome Día a día Y noche En la huerta Del equipo Galaxia Vale Me faltan Las otras dos Digo yo ¿No? Yo no creía Yo que creía Que renunciar Al cargo El equipo Galaxia Dejaría De tocarme Las narices Y Es esta Losa Arroñosa Lo que quieres Pues toma Toda tuya Y lárgate Por donde has venido Trozo De losa Vale Esas letras Raras Que tiene grabadas Nos hicieron pensar Que era una especie De tesoro O algo así Pero ese Perdedus Que no sirve Ni de pisapapeles Menuda pérdida De tiempo Ha sido El robo Más inútil De nuestra vida ¿Quién te ha pedido Que vinieras A buscarnos? ¿Qué ganas tú Con todo esto? ¿Lo hago por Genara? Oh Que lo hable Por tu parte Trabajar de forma Altruista Para los demás Creo que se va Se me va a escapar Una lagrimita Algunas No podemos Permitirnos El lujo De preocuparnos Y desvivirnos Por los demás Bastante Nos cuesta Sobrevivir Día tras día Eh Ya se la tenemos Jurada al equipo A tu querido Equipo Galaxia Y hoy nos vamos Nos has dado Un motivo más La próxima vez No tiras De rositas Joder Yo pensé Que me iba a enfrentar A todas La verdad No os voy a engañar ¿Conoces la antigua canción Que dice así? En este día Primaveral Bajo la caricia De los rayos Del sol Tan cálidos Los pétalos Del cerezo Caen sin remedio Uno tras otro Inquietos Es una metáfora Lo que os pasará Algún día Vamos a ver Que Pokémon Sale de aquí Oh Burmy Esta Esta versión No la Tengo Vamos a intentarlo Con una Pokéball Que habrá que gastarlas La verdad Darme un momentín Que lo capture Y seguimos con Con la historieta Eh No tío ¿Por qué te escapas? No huyas ¿Eh? El cismo Vale Eh Nada Pues Estoy a tomar vientos No tío Es que cualquier cosa Que haga Te mato Que cualquier cosa Le mata Eh Pokémon La caje De este A ver si no le mata La caje No 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 Vamos a Objetos Capturar Venga Capturadito Vale Vamos a Curarnos Me parece a mí Y vamos a las ruinas No vaya a ser No vaya a ser A que me caigo Vamos a Guardar Como era de esperar Y se viene En confiar en ti Confiar en alguien Capaz Como tú Miru En ti Básicamente Sabía que recuperarías el fragmento de los Estoy al tanto de la reputación de Genara Se aferra a las antiguas costumbres Y es algo Terca Sin embargo Hemos de tener en cuenta Hemos de tener en cuenta que ha pasado casi toda su vida en la región de Isui y ya desde pequeña se desvivía por el clan Perla y depositaba toda su fe en el gran Sino No es que odia al clan Diamante o al equipo Galaxia Más bien ama a su clan El clan Perla Y defiende sus creencias por encima de todo Bueno Miru Serías tan amable de cara a la Mala Ursaluna ¿Cómo puedes imaginar un Pokémon enfurecido a Huyenta a posibles clientes? Si eso no es bueno para los negocios ¿Qué haces aquí de nuevo por aquí? Por mucho que te empeñes no me harás cambiar de opinión ¿Qué dices? ¿Estás encargado de recuperar el fragmento? De losa Por mí Me sorprende que te hayas preocupado tanto por ayudar a una desconocida ¿Tanto interés tienes en calmar a Ursaluna? Si Jamás habría pensado que alguien pudiera preocuparse por Ursaluna tanto como lo hago yo Entrégame el trozo de losa Ya está Arreglado Todas las Todas las Todas las Losas No, es que eso no es una L Idas Idas No sé Todas las vidas Todas las vidas Pre Prean 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 Al Unirse Todas Todas las vidas Todas las vidas crean algo nuevo al unirse a otras vidas Ya veo Ya veo, supongo que se refiere a actos altruistas como el que has realizado tú al devolverla a su sitio No es esta la primera vez que leo este pasaje Mas nunca fui capaz de entender su significado Pero hoy lo he comprendido Quizá se trate del gran signo mostrándonos el camino Dime joven, ¿cómo te llamas? Me llamo Milu Así que Milu, ¿eh? Préstame Tachita con el fin de carmar a la osa luna Parece Estar algo Turbado Eso es cierto Pero no llegaría a punto de decir Que lo consume la furia Sea como fuere Creo que podemos hacer Que recupera sus sentidos Y le ofrecemos el remedio adecuado Yo, como comprenderás No tengo edad como para enzarzarme con un Pokémon Pero a ti se te ve más que avezado Usa luna habita en la loma de... En la loma lodosa Nos veremos allí cuando estés preparado Vale, 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 vale Perfecto Loma lodosa Iremos para allí Darme un momento El día 10 Trabajo Gracias. Gracias. Pues ya estamos aquí para ir a junto de la viejecita, tenemos que ir a la ladera loma lodosa. Wow, mira que guay. No me vas a dar aquí mucha experiencia. ¿Por aquí no había venido? Sí, he estado por aquí. No, creo que no he estado por aquí. No he pasado por aquí, he pasado por el otro lado, sí que he estado por aquí. Pero no me he ido hasta ahí. No he subido por ahí. Pero ahora puedo. No he subido por aquí. No he subido por aquí. No he subido por aquí. ¿Likiliki? No me acuerdo cómo evolucionaba Likiliki, la verdad. Likitun. Perfecto. A ver, ¿dónde estamos? Necesitamos. Unix, ya lo tengo. Me falta Skuntang. De los que he visto me falta Skuntang, creo. urmi ya lo tengo este ya lo tengo así que cuchillada y fuera vale me falta skuntam que estaba ahí abajo no 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 puedo no me puedo creer lo que acaba de suceder no me puedo creer que no me hayan muerto la verdad uno fuera y me he tirado una piedra a ver cuya nociva me envenenará no pero es que me envenena vamos a hacerle un aquacola lanza llamas tío vamos a sacar a vamos a sacar a nuestro rápida bonita y vamos a super bola y creo que de esta zona todos los que he visto los he capturado porque tengo hasta hipowdon tengo ya tengo ya a haunter clube de nivel vale tengo ya todos los de esta zona vamos a la base del páramo vamos a curarnos vamos a curarnos ah bueno me faltará ursarin claro de los que he visto me faltará ursarin pero claro no estoy ahora mismo a su altura por aquí milu que desasosiego me provoca ver que ah ursa ursaluna será ursarin ha sido realmente persa de la furia aun así todavía debe de conservar su instinto de montura pokemon puesto que siempre se presta ante mis instantes después de que entone la flauta celestial oye cleabor no volvió a aparecer cleabor lo tenía que haber capturado que gran duda ursa wow esta es ursaluna por mucho que me pese emplea toda tu fuerza para abatir a ursaluna eso si recuerda que es un pokemon muy preciado para el clan perla así que nada de capturarlo vale es una versión de ursarin en hembra entiendo a ver si lanzo un nada tengo que derrotarlo aguacola ojitos tiernos vamos a ver me dice algo de tierra normal es tierra vamos a asegurarnos ursaluna ursaluna sube de nivel movimiento dormina y creo que vamos a tener ya este raptor ay pobrecito ursaluna seguro que estás cansado de tanto corretear de un lado para otro deja que yo te cuide anda este medicamento secreto del clan del clan perla eliminará todas las toxinas de su organismo denominados antitóxicos ursa vale necesitaré subir a varios la potencia de este medicamento es tal que solo se puede usar con un pokémon con una constitución tan robusta como la de ursaluna mi pequeño ursaluna que alegría que ya te hayas calmado aunque hay algo que me extraña no estaba enfurecido no me esperaba menos de un miembro del equipo galaxia muy perspicaz como recordarás cuando calmaste a Cleabor una de luz salzó a los cielos e incluso desde aquí se pudo ver sin problemas pero ninguna misteriosa luz ha emergido del cuerpo de ursaluna ni tampoco brillaba además su cuerpo estaba cubierto con una fina capa de lo que parece una especie de polvo me pregunto por qué vino por qué vino esa talsera del clan diamante a preguntar por ursaluna ay que despiste el mío que casi se me olvida algo muy importante hazme el favor de tocar la flota celestial vamos para allá que me va a permitir este subir por cosas raras no sé osaluna ha memorizado la melodía y reconocerá que eres tú quien lo está llamando tabla terrax vale tabla tipo tierra osaluna es es ducho en la búsqueda de objetos que puede excavar tesoros escondidos en el suelo va siendo hora que vayas a informar al general de tu equipo galaxia ursa ahora puedes llamar a ursaluna cuando quieras y montar sobre él te ayudará a desenterrar tesoros vale amigo amigo Gracias por ver el video. A ver... ¿Popia del poema antiguo 9? Un fragmento de una colección de los antiguos poemas que se han desenterrado por toda la nata. Por el trazo del pincel se cree que pertenecen al mismo autor. ¿Quieres leerlo ahora? Leer, venga. La corriente arrastra los huesos de los Pokémon que devuelvo al río, así como los recuerdos... ...que compartíamos. Sus aguas conducirán los huesos hasta el mar y tal vez den la vuelta al mundo al final. ¿Cuántos huesos habré devuelto hasta ahora? ¿Y cuántos huesos me tendré que devolver? Con cada despedida frente a las aguas del río, mi corazón muere y queda un poco más vacío. ¿Qué movida? Ahora no entiendo si está a pedazo de niebla. Vale. Vale, vale, vale. Lo que tengo que hacer es ir hasta aquí. Y esto ya... ...imposible. Voy a ir aquí. Me voy a curar. Lo poco que tal. Me voy a curar. Me curo. Y vamos a ver esa petición. No sé cómo llegar exactamente. Porque llegar hasta aquí... Tengo que subir hasta aquí, pero no sé exactamente cómo subir hasta ahí. Creo que es por ahí. Qué niebla, tío No, 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 tío, no me lo creo Qué rabia el haberme caído Un hidropulso más que suficiente Ah, puedo atravesar esto, bien Y ahora se supone que tengo que ir Hacia allá ¿Cómo? Por ahí no subo, tío A ver Lo peor es que ya he subido Pues macho, ya he subido ¿Por qué se ponen tan bordes A la hora de subir? Si ya he subido Lo peor es que ya he subido No recuerdo cómo Pero he subido Lo peor es que ya he subido Qué bien que se ha ido La niebla, tío Raijorn Genial, genial, genial Y este es De los de matarle A ver qué nivel 45 Creo que puedo Que podamos con él No tengo todavía A ver qué me hace Estilo rápido No mola que me haga el estilo rápido Tío Todos tienen fuerza esquina Y me vuelve a hacer Otra fuerza esquina No me lo creo, tío Qué mala pata Es que no me lo puedo creer, tío No me lo puedo fucking creer ¿Y ahora qué? Un terra temblor Pero mira Mira el nivel, tío No Tenía que haber hecho El fuerte Vamos a asegurarnos Estilo fuerte Una pena que Digwet otra vez Como siempre Sea el El que tenga que fastidiarse Pero bueno Será lo de menos Oe macho Esto Vamos a guardar Vamos a darle El de velocidad Y el de S4 El de PS Perfecto Y Usamos Ya está Vale Vale Vamos a guardar Mierda, mierda No, puta madre Mira, iros todos a la mierda Porque me estéis tocando la moral Vamos a capturar a este, si se puede Y quería Bounsuli Me falta Pichu también Por capturar Mierda Mierda A ver Vale, paras fuera A ver si me dejan de tocar la moral Mierda, el polvo veneno Fuera Paras derrotado Me afecta el veneno Bomba ácida Vale Era todo esto No, no puede evolucionar Vale Bueno, macho, le he dado 50.000 veces Murkrow Bueno, no quería darle con este, pero me tiene que servir objetos, super bola Vale, capturado, Murkrow Capturado, Murkrow Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a enfrentarnos a ese Horskrow Gracias por ver el video Buah Sube el ataque Vamos a jugárnosla, que parece hemos venido D-Wat Creo que va a ser lo más carantoña, pero carantoña, estas que podemos atacar No tenemos el... Ha evitado el ataque, no me lo puedo creer No me lo puedo creer La Virgen María, pues D-Wat Adelante Adelante No sé para qué vas a servir Pero, adelante Agua cola Pájaro osado Pájaro osado, me mata Se hace daño Se hace daño Con pájaro osado Se mata Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Sube de nivel Y... Y vamos a curar Vamos a guardar Lo primero de todo Vale No hay que tenerles miedo A los Pokémoncito Usar Uuuu Coge experiencia igualmente Que podemos evolucionar Vamos aquí a darle Este viene Y vamos a darle Lo último Bien Bien Y bien Y otro más Bien Vamos ahí Dale Amiguete Vamos para allá Vale Amigos y amigas Se viene Nuestra evolución De D-Wat Vamos a evolucionar Vamos a evolucionar A nuestro starter Vamos a ver ¿Qué guapo tío? Ya tenemos a nuestro Samurot Samurito Ojito Ojito ojito, ojito ¿aprendes algún movimiento? ¿eh? ¿tajo? ¿metralla? esto es nuevo, ¿no? 65 cuchilladas, ¿eh? voy a dejarlo creo que no me merece la pierna uff, bajar ahí va a ser peligroso a ver que me encuentra bombas lodo a ver que me encuentra vale si, tiene lógica vale, vamos a subir por aquí a ver el escenario tendremos que volver aquí, ¿eh? 100% seguro 100% seguro pero vamos, lo sabemos todos y tendremos que volver aquí hierba regia a ver tengo que ir a la llanura tengo que bajar pero no sé por dónde bajar eso de ahí no lo he visto tengo que bajar pero no sé por dónde voy a ir aquí al poblado diamante me la voy a jugar me la voy a jugar perfectos ah, me he ido sin Bowsley no, Bowsley salía aquí me la voy a jugar me la voy a jugar Vente conmigo. Vamos. Ponsly capturadito. Ponsly capturadito. Ponsly capturadito. Ponsly capturadito. Ponsly capturadito. Qué pesados son los Pokémon a veces, eh. Hay que aprender lo del repelente. Ponsly capturadito. Qué manía tengo de esto. Yo creo que si me sale un Shiny no me entero de algunos Pokémon, eh. Vamos a guardar porque la cuestión es que no me ha dado un segundo símbolo, eh. A ver qué le pasa a los Psyduck. Eres del Equipo Galaxia, ¿no? ¿Conoces algún medicamento para los dolores de cabeza, tal? Cuando sufren dolores de cabeza... Contéis con curanteros especializados. Pedirles un medicamento para mi Psyduck. Vale. Arreglarles medicamentos. Anastasio, eh. Voy a entrar a ver. Pues nada. Creo que de aquí ya no me queda nada más por ver de lo que puedo ver. Así que... Ir hasta aquí me da un poquillo de perecilla. Y... Voy a acercarme. ¿Hacia allí? Sí. Pero claro. No estoy... No. A ver, hombre. Lago Valor. Estoy en el Lago Valor. ¿Pokémon que vuela? No sé qué Pokémon es ese que vuela. Venga, hombre. El subir pesado. Venga, hombre. 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 Va, hombre. Ahí va. Qué pesadilla, tío Ahora un bicho por aquí Venga, pues yo creo que tengo a todos, porque ya tengo a Bounsley también Le hago valor lo que es, lo que fue y lo que es En el tiempo de ahora Más Graveler No caben más en el zurrón Qué manía tengo Pues mira, sabes que te digo Guijarros de estos Tirar Los 18 Tronics que no una Stilix Pero sirve igual para enfrentarnos a él Aquacola Qué bonito el lago valor ¿Qué? 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 ¿Qué?